Ah, ¿le vas a entrar o qué? Ah, bueno. Ah, ¿verdad que no? Ya, estoy comiendo. Ya que comas. Te esperamos, no hay pedo. Ah, casi bien. Ah, las 9 y media. Sí, sí, ando. A menos son las 9 y media. Ah, no, sí, acá también. No, a las 8, pido. Ando desfazado. Casi son las 9 y media. Un guanatos. Guanatos, Guanajuatos. Vamos a darle, ¿no? Espera, qué poco. Ahí está, llega. Vamos a hacer la maniobrita. ¿Qué moto trae, no? Tres mods de la workshop y el de motores, que les mandé por link ayer en general. No le di nada a la pavolín, porque luego los quiere subir a la workshop. Ah, pues sí, ya está. Sí, ya está. Bueno, no los... Yo creo que ya están. Sí, no, es que todos los de la tierra y ya están ahí en la workshop. Mápe, no. Están nos confundiendo con el David. Uy, qué chafa. No le sabes. ¿Qué onda, Rubén? ¿Saludíes? No sé, creo que sí. No, compito, con eso no se juega. Ay, Nick. Me dice que mi juego no es compatible por el de Montana. ¿Qué rollo? Ah, porque es 1.44. ¿Qué fue la... I, qué chafa. Mike. Estás en la 1.44. Mike, qué chafa. Pues es que... No, loco. Y ya estás perdiendo el timing. ¿Qué onda, Robert? Saludíos. ¿Qué onda, Robert? Pirata, dice. Eh, pirata, dice el otro. Y teniendo montada, dice. Hostia. Saludame a la... Ahí quedó. Ahí, el regreso de un grande. Ahí les acabo de poner el directivo, Mucos. A ver si adivinan quién es. Yo no soy. El regreso de un grande al American Truck Simulator. Yo tampoco. Yo tampoco. Dejo, Mucos. ¿Qué crees que hice, Mucos? No sé. Sabelité mi remolque. No solo sabes. Aaaaaaah. Valiendo, riata, corrosamente. No, Kaaah. Cancela la carga y vuelve a ponerlo a poner. Es que era agarrar carga con troque y remolque propios. Ahí ya vi. Sí. Ahí me he acordado. Pues cuánto tiempo tienes sin agarrarlo al computador. Saludos, Luis. ¿Sabes eso? ¿Qué onda, Wilson? ¿Qué onda, Wilson? ¿Para dónde? Ya estaba mudando, Oliver. ¿Cuánto tiempo tienes sin agarrarla al computador? ¿Sí? ¿Ah? ¿La computadora, plebe? ¿Qué raza cómo son? ¿Te das cuenta, Mike? ¿Te das cuenta cómo son? Temor. Ya, Luis, eso no se sabe cómo. Es que eso no se sabe cómo. ¿Y cómo, Jamo? No sé. A ver, con bien guapos. Bien guapos. Ay, mil por ciento guapos. A ver, déjame pongo el otro micro. Sí, mamá. Parale. ¿Qué tal de mente? Pero, ah, don inteligente, si se toma, pues no me puedo meter al convoy. Ya, Luis, ya estamos. ¿Qué dijo Igor? ¿Ahora sí? Ya, güey. Te ven diferente mis gráficos, pero ya vi por qué. Date vueltita en U, porque yo creo que es más fácil hacer la maniobría de A para acá. Pégate bien hasta el fondo y te das la vuelta en U. Me tocó aquí, güey, la espichiparecita de esta pedorra, güey. Ah, pero dale así de reversa, así como yo, güey. De regreso. Ay, no. Date la vuelta en U. A ver. Me tocó aquí, güey, luego luego. ¿Sí? O a ti te tocó acá atrás. Aquí, güey, aquí, aquí. ¿Cómo? Me tocó de frente, güey, pero entré de espaldas. Ah, güey, güey. La parte de México eres de Morelia, Michoacán, compía. Bueno, realmente soy de Huetamo, Tierra Caliente. ¿No había escuchado el Detroit Diesel Series 60 de Slap Jerry, eh? Yo no había escuchado ningún edad más que el ISMX o algo así. ¿ISM? ISX. Hola, 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 hola. Pero pues para ver, tía, sí, está bien. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Ay, cabrón. Vamos, vamos. No signo al video. No le puedo caer. ¿Qué onda? Ya. Ah, pinche, pinche camión. No te vayas, no te vayas. No te vayas. Está temprano, ¿pa' qué te vayas? Pero están en combo. ¿Qué tiene? No hay rollo, no hay rollo. ¿Qué tiene? Yo quiero julear como el moco. Oye. Me tratarías tomar las clases que anunció Tani hace rato, güey. 850 de la cl... ¿Qué? Sí, sí, mi representante legal dijo que 850 el curso va malo, ¿no? Y 550 el curso básico de fuleo en el ATES. Ándale. No, si no entro a esas prototransformación, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, cabrón. Yo voy a hacer una empresa, loco. Yo voy a hacer una empresa, no me traigo. ¿Chingona? ¿Me invitas y me haces moderador y todo ese pedo? Oye, 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 oye. Se va a llamar, se va a llamar. Oye, este cabrón. Se va a llamar yaguastroquín. Yaguastroquín. ¿Hay lugar o mame? No, güey. Si le quieres caer, pues hay lugar, creo. ¿Cuántos somos? Pero según yo todavía hay lugar, güey. Y tenemos tres moncillos de labor, chau. Y uno externo. Si dices que sí, va a mandarte el link, güey. Me dice que se produjo un error al unirse, ¿qué ha pegado? ¿Quién sabe? Va a cerrar el juego y luego le abrí. Ándale. Espérame, espérame. Buenas, buenas. ¿Y si tienes internet, güey? ¿Y viejo? Ah, no, o están grabados. Está grabado, está grabado este rollo. No mames, por eso no entran. Pues no, ¿por qué estamos grabados nosotros, güey? Finche madre. Lo voy a hacer intento. Checale si tiene internet, güey. No, no tiene nerviosos. Y que chau. Gracias, güey. Aquí estoy, ya, güey. Ya llegué. Ah, chau. ¿Qué ha pegado, güey? Tan rápido, güey. Aquí tengo el mono en un lado, güey. Ah, sí, me ya contrató infinito. Ah, pa' que chinga, güey. No haya pedo. Ah. Ah, ¿eso qué, Agus? ¿eso qué? Chale. ¿Qué? Viejo, bien servido. Ya. Ay, qué pendejo. Qué pendejo. Qué pendejo, güey. Le puse Star. ¿Verdad? No, yo digo por los remorques, güey. ¿Pues son esos? ¿No eran esos? No, pues no estás viendo los que traemos. Pues, Mocos, agarró la carga. Ay, que agarras. No, pues ya. Está bien, sirve que se vea algo diferente, ¿no? ¡Hurra! Rebolque. A ver, le re... ¿Qué es lo de esto? No hay que ver, loco, no se mueve aquí. ¿Qué pendejo, loco? Le dije que si Tolva, sí. ¿No será Tolva? Está ahí, dice Tolva. Sí, dice Tolva. ¡Ey, qué pedo, güey! Me vuelve a decir lo mismo y ya se reyó a abrir el juego. Es Tolva de fierro, güey. Pero... Te saliste de la... Del juego, del juego, del juego. Lo mismo, se ha producido un error al entrar. ¿Qué beneficio da por unirme a tu...? ¿A mí qué? Te da seguro. Te da seguro y prestaciones de ley, viejo. ¿A mi empresa? No, a tu bueza de YouTube. ¡Ah, no! ¡Qué pedido, güey! Más que el agradecimiento del moco, sí. ¡Eh! Yo les dije... Ahí es más que puro agradecimiento, güey. Echan ruta privada conmigo. Les hago unas skinsillas. Personalizadas. Les paso mi número para cotorrerar por WhatsApp. No, mami. Ya lo tengo. Atención a 24 horas por teléfono. Cualquier situación de emergencia, güey. No, mami. Les paso números de emergencia personalizados, güey. No te burlo, eso también lo liberé. Que da un bonazo de salitos. El mexicano ya no lo contestó, güey. Pásale, 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 pásale. Si, si o si no. No chocas. Yo quiero entrar también a las clases. Sí, 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 bombonazo. Deposita 850 pesos a la cuenta del mocus. Y con eso tienes acceso a las clases de juleo personalizadas, güey. Pregúntale al Milton. Lo enseñé a julear en una hora, güey. Mamalón, chingón. Ahora ya no le hacen bullying porque no sabe julear, güey. Pues... A su madre con eso, ¿no? Ja, ja, ja. Ándale, Augusto, perdido. ¿Qué? ¿Qué andas haciendo, Augusto? ¿Entraste medio mal, Augusto, o qué? No, el pedo es de que no le puse para cargar, güey. Oh, ya, ya. Por eso me estoy saniendo. Por razón. Pero es que aquí, en nivel de pulero profesional, aquí ya sabes. Saluditos, mi compita de Shen. Ahí está. El que dejó de venir fue mi compita de Israel. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué cabrón? El ganiz. El rey ni guiriz. No, pero ¿cuál era el nombre que tenía? Ay, pero todo lo que batallé. Aravani. Tontos, güey. No, tenía otro nombre. El chiquita de Israel. Hasta se hizo colaborador en la página y todo el pedo. Y yo no le creía que era de Israel. Y ya me metí a su perfil de Facebook y sí, tiene chingo de fotos y de ahí. Y todo el pedo. ¡Cinga, madre! Ese camión es el West Star 57X. El más nuevo que acaba de incorporarse al juego. Está bonito. Y viene otro camión. Viene otro camión. ¿A poco ya? ¿Ya van a incorporar otro? Sí. ¿De 600? No creo. La adhesión se llama MoCostruca. 800-2021. 800-Centenario, dijeron mi compadre. ¿Qué onda, Axiel? Richard, Antonio, saludos a todos. Acá en el convoy, tenemos espacio. Acá somos tres. ¿Qué onda, burra? ¿Sigue diciendo ese pedo? ¿Qué onda? Burra. Uh, ya no contesta la verdad. Ya se murió. Ya. Cha. Seguro reinicio la máquina. ¿Qué es internet, güey? No, puede reiniciar tu internet, más bien. Allí hay 200. Sí, 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 bueno, está chingo, ¿no? Se ve enojado, me gusta el diseño. Eh, está bueno. La copita Loli me jugando con la suspensión. ¡Ah, mapache! ¿Qué onda, primo? Que Mike y Ponche y Agustín. Y el moco, me faltaba el prision, el moco. ¿Qué onda, wey, mapache? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, que ande prendiendo en la computadora. Dije, ni modo que no lleguen, wey. Me gasté... Me gasté más de seis mil pesos en conseguir que viniera el patrón, wey. Dije, ni modo que no le vayan a caer. No, no, no. Ya, ya estoy prendiendo el ATS. Ahí te va a aparecer el alerta ahorita del Steam. Ahí puse el mod de motores, mapache, y la imagen ahí en el general. Para que te lo despedes. Oliver, puedes hacerlo más para adelante, wey. Sí. Porque aquí estás estorbando. El mod de motores. Sí. Hay que descargarlo este. Sí. Sí, ahí está la imagen del acomodo. Nosotros son del edad workshop, ya los tenemos. Y este, y el de motores hasta arriba. Más falta que estos pendejos vayan a chocar aquí en este pedacito. No lo dudes, son capaces. Pinche tráfico mierdero del ATS. Eh, para ahorita la sesión. Aquí dice sesión con mods. Te picas, filtros avanzados. Y aquí, la activas. Después de que la activas, buscas la opción que dice mocos trucker y unirte a la sesión aquí. Boom, y de volada. Aquí Mikey está regañado, que está sordiado el vato, ¿o qué? No, no, no. ¿Ya cargaste, Agus? Venía a enter, wey. Me dijo, voy a fulear. Que chafa, eh. Pero para la entrega sí fuleó. Yo te estaba grabando. Ese era mi entretención mientras los demás llegaban. Chale. ¿Ahora qué los voy a entretener, cabrón? El mapache. Ya me lo llegué. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. El mapache. Eh, 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 eh. Ok, voy, voy. Me andan dando ganas. ¿Ares directo ya, o qué? Yo ya. Sí. Yo también ando en directo. Saluditos. ¿Quién ando en directo en el micing? Yo también. Sí, sí. No creo. No creo. Es que trago la P directo, pues. Ando en directo. Ando en directo. ¿Qué tal, Juanito? Saludos. ¿Cómo andan? ¿Todos siguen acá? ¿Y tú qué tal? ¿Qué mapa están jugando? Mapa base. Mapa de Estados Unidos. Yo le llamo base, pues, pero... Estados Unidos. Y en vez de que haya agarrado tolvas de las que llevan, llevan unas chichonas. Sí. ¿Pero dices que así te parecieron como tolvas esas? Sí. Sí, tolvas, granel. Pues, imagínate, agarró la carga. Ahorita te digo, güey. Es la que estaba arriba de la que tú compraste, güey. ¿A quién? Ah, qué chamaco, cabrón, hombre. Sí, 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 sí. ¿Por eso? ¿Por eso no pulié tres ejes? Está difícil. Cálmate tú, güey. No culen parado porque se cantan. ¿Qué tal? Esa palabra está prohibida, güey. Ay, qué rico. Oye, este cabrón. Es sin troque. No digan eso porque esa es la base de Mapache. Ok. Traemos el West Star nuevo. Ah, ok, ok. Déjalo, agarrarlo, entonces. Sí. Y para que me hagas segunda, Mapache, tráete las tolvas grandes. ¿Qué dijo? ¿Qué traen las traen? No, todos. Venimos en convoy, todos iguales, loco. Oye, yo me equivoqué. Yo me equivoqué. ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¿Algún color en especial o cualquiera? No, el que quieras, el que quieras, Mapache. Vale. Yo hablo de naranja fosforiloco, Lagos con un azul príncipe, güey. El Lagos con su morado. ¿Te gusta mucho el morado, Agus? Ay, sí. Es que me veo más florecita. Ay, ay, ay. ¿Qué? Chao. Oye, chao. ¿Qué pinche de remol que traen? Traemos las tortas sencillas. ¿De dónde salen? De MOAP. 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 A B de burro. MOAP. ¿Dónde queda MOAP? ¿En qué estado? En Utah, creo. Montana. Montana. Utah o Idaho o Ohio o algo así. Arribita de Las Vegas, güey. Ahí a un ladito de Montana. En Estados Unidos. ¿Vamos a ir a Montana o no, pues? Vamos para abajo. Vamos para Provenix. Voy a... Lo voy a poner en Utah. Que no sé dónde. ¡Ando, madre! ¡Ahí en Montana, güey! Entre... ¿Sí te acuerdas dónde está Durango? ¿Durango? Ahí en Montana. ¿Cómo no? Durango está hasta la parte de abajo de Montana, güey. En la izquierda. Abajo. Te está vacilando. A un ladito está MOAP. Ok. Ahí está la boca. ¡Oye! No pone el mapa. Ahí nos vas a ver. No hay dinero. No hay dinero. Oye, Oliver. ¿Qué? Oliver. Pero así se escribe. M-O-A-B de burro. MOAP. Y... ¿Y ese 680, güey? ¿Qué? No sé por qué te dio a armar un 680 en el 100. Sé que se armaron los putazos en el juego de la cárcel contra León. Tómala. ¿Cuál 680, güey? Ah, madre. 680 en el 100. Tú lo acabas de subir. Ah. Ya. 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 No, madre. Pura cura lo dice. Pura cura lo dice, güey. Pura cura lo dice, güey. ¿Todavía tienes el... El Volvo? Sí, ya lo tengo, güey. Ya no lo he movido, güey. Ya no lo he movido, güey. No, no le... No le he movido todavía, güey. A nadie, a ninguno. Papá que no tengo. A ninguno, güey. Ya viste, ya viste cuál renací. Así me sale un punto rojo en Tucumán. ¿Cuál? El que fue de la pelea de la discordia. Por el mapa que no tengo... Ah, pues es que si no tienes el DLC donde andamos, Richard, pues ni cómo, güey. ¿El Dina? Sí, güey. Ah, pero qué onda, güey. ¿Qué hiciste, güey? El mo... El mapache. Ah, y me voy a robar los materiales de aquí, eh. El mapache me ayudó a... a revivirlo. Este... ¿Qué? ¿Y para dónde van? Ya estoy enseñándome las animaciones. Sinaloa. Ya, anda. Ya o qué? Vamos para... Sí, pues ya... Ya pude mover el volante... Bueno, toda la base del volante y el eje y los intermitentes y todo ese pedo. Lo malo que no me salen son los wipers. ¿Eh? ¿Eh? Uy, uy, uy. Este cabrón. Ay, apenas... Otro le voy a enseñarme a este modelo, güey. Verga, güey. Me sigue saliendo lo mismo, güey. No, pero ya... Pero nomás a ti, güey. Ya entró el mapache también. Ah, no. Pues es que nomás... A ver... ¿Qué onda? Sí, 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 sí. Pero una pregunta. Ya estoy llorando a la chingada. Bueno, es que esta madre... Esta madre ya no... Ya no... Ya no conflictó a los DLC, güey. No, fuera de mames, güey. No, güey. Ya no conflictó. Pregúntale al mocos. No, no. Si no tienes uno, no pasa nada. No para nada, por favor. No. No me ha entrado. Me dice... Se ha producido un error al conectarse al servidor, güey. A la sesión que diga. Mocos, como... ¿Te acuerdas cómo lloraba como novia en altar que no fue el marido? Sí, sí. No para... No, pues Mafia parece como la llorona, güey. Todos los piches... Discord, llori, llori. Ay, que lor, güey. Ya no me quiero. No, güey. Ya no me contestan los mensajes. Digo, ya, pichados, güey. Pótate como hombre, güey. ¡Sí! 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 Hasta eso que luego me toca andarlos regañando, Oliver. No manches. ¡Sí! Echando camarón allá abajo de la palapa y toda la cosa. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hay tres mods de la workshop y ese link trae el motor que agregamos. Es externo. El motor va hasta la parte de arriba de los otros tres. Con eso, ¿vale? Antonio, saluditos. Voy a silenciar un poquito. ¿El Toño? ¿El Toño que conocemos todo? No, este es mi compita Antonio Hernández. Este es otro. Aquel es Antonio, creo que Torres, ¿no? Ahí andan en el grupo de Faster. ¡Hijo de tu...! No, wey. Eh, no lo termines, pues no lo termines. ¿Qué onda, Sombra? ¿Qué onda? Porque esa palabra no se debe decir. No, pues no la dije, pa. Me la reservé para más rato, dije. ¡Ja, ja, ja! Eh... A ver, ahorita voy a ver que rebotan abajo la chingada. Ahora me agarras esta oportunidad. Así dijo mi apá, wey. Nunca volvió. Dijo, ve por los cigarros. Nunca volvió el condenado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya dejé de jugar a Free Fire! ¡La neta! ¡Qué bueno! Porque eras bien tóxico jugando a Free Fire, eh. Te asegurabas un chingo. Muy raro. No me quiero imaginar como... No me quiero imaginar como... Que eras como mi amigo José López. Asco. No, 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 no. Esa es una vascura. ¿Qué? ¿Qué? Sí lo conoce. ¿Ah, sí? Y... Sí lo conoce. ¡El chaco! ¡Al fin! ¡El sombrero! ¿Te acuerdas? Ya. 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 No, yo no estuve ahí pa. ¿Qué onda? Tres al lado. Chale. No, no entiendo, güey. No, pues ni yo, viejo. La neta. Se ha producido un error de conectarse a la sesión. Estoy trepando las escaleras. A ver. ¿Cuál podría ser la razón ahí? Mmm... Ahí está. Ahí está. ¿El internet? No, mi internet. No, a ver. ¿Tu versión? No sé, viejo. No sé, viejo. Ya. Vente a actualizar en Putiza. Actualízalo. Haz una... Haz una, este... Una... ¿Cómo se llama? Ya sé, ya sé, ya sé. Corrección del juego, güey. O esa madre. Revisar. De esa madre el juego. Ajá. Tanto, tanto patch de TPC. Ya ves cómo se va. Ya ves tanto parche. Ya ves este. ¿Por qué veo y veo archivos? Sí. En cualquier parte de la ruta. Fácil, fácil. Si son como 20 mods, ¿no? Es convoi privado. No, no, no. Varios, güey. Son varios. Archivos locales. Son tres mods de la workshop. Y el del link que les dejé ahí fijado, Antonio. Yo estoy jugando en mis tolvas ahorita, güey. Estoy para arriba y para abajo con cámara cero. Te amarraré las manos. El día del secuestro. Estoy haciendo ejercicio en arte. Se ve loca la flama negra esa que le pusiste. Se ve loca la flama negra esa que le pusiste. Apagaré la luz. ¿Cuál flama negra? La que le pusiste el troque. La que le pusiste el troque. Ah, sí. Me latió. Sí, sí, sí. Quiero saber que eres tú. Uy. Uy. ¿Quién admira quién? ¿Quién admira quién? Vamos a darle la vuelta a toda la TDS y voy a alcanzar a llegar. Jajajaja. Jajajaja. En estas últimas dos semanas jugué 14 horas American Truths. Ah, le pegaste duro. No, pues son dos semanas, güey. No tengo ni el día jugando. Jajaja. Yo tampoco. Yo nada más lo telefeo a la hora de que transmito ya. De hecho me conecto cuando no hay internet. Jajajaja. Y por eso no las lee, güey. Por razón. Eh, no, no. No detecto nada, güey. Actualizaciones. Nada, vetas. Ninguna, güey. Ahí está. A ver. No he encontrado ninguna loma. Nada, güey. A ver. ¿Cómo se llama? Validando, dice. Ajá. Que ya llega el espacio sideral. Es el derecho, propiedades. Sí, sí, sí. Archivos locales. Verificar y entender los archivos del juego. Sí, sí, sí. Oye, güey. ¿Crees que aquí aparezca la luna si me voy para arriba? Sí, güey. Y el sol también. Voy a seguir al sol a ver si no me quedo sin otros. No, nada, güey. Cero. ¿Cómo crees? A ver, vuelve a intentar. Pues ahí voy otra vez. Vamos, Juanito. Error. ¿Por qué te podría haber error? Es un caso raro. Bah. Ah. Ya llega el destino. Está rápido. Con cámara C. Siempre se da el mod con voy. Simón Zambua, cállate. No, son mods de TPC, güey, por eso. Ah, no sirve. Ah. Los cotizados de TPC. Ah, entira, güey. Que no me quisieron dar cali. ¿Quiere meter tu carro, güey? No, no puedo decir al respecto porque no los conozco. No, no, no. Ese, ese ya, ese ya es pretexto. Ya desde el fondo les dije, ¿cuál mi carro, güey? Yo les dije el que quiera. Quería meter tu T600, viejo, por eso. Ay, sí. Por eso. Si no me querían prestar carro, yo no me lo que quería era cotorrea. Sí, ya, 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 ya. ¿Quién cotorrea? Pues ahí le caís, güey. Después son 1.600. Ahí tienen, este, la imagen de la, de la Comodo. Son cuatro, cuatro mods. Vamos a mudar. Y lo voy a volver a hacer indefinido. Todos los archivos. Para dejarlo totalmente que no se mezcle con nada. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Chécale, chécale, chécale. Ojalá que ya. Cruz, cruz, cruz. Te pregunté si sí o si no. Cruz, 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 cruz. Que se vaya el chango y venga Jesús. Cruz, cruz, cruz. Está chido el skin ese de militar, eh. Ah, chinga, ¿cuál de militar? Y hay una skin de militar. Ahí lo lleva y entonces lo voy a agarrar yo. ¿Ah, sí? A ver si no nos para, ¿no? El camino. Nah, pues viene con el mapache, loco. Oye, eh. Ah, sí, aquí está el mapache. Pero no te has metido el mapache. Actualizado. Yo ya estoy en la sesión. El, eh, copita el mic. Oye, mocos, ¿qué sería aventarse por este puente? Es lo que quiere jugar, pa' irme a dormir. Ojo. Que sería aventarse por este puente. Habítate, pues. La versión de mocos, la 1.45, yo siempre juego en la más actualizada. Ah, no manches, hay caminos secretos. Sí, pero hay que, no sé dónde. La planita dice moco, va. No, tolvas. Las tolvas esas que dijiste que estaban bonitas. Las viejitas. Sí, las viejitas que traen como lona. Esa es tan chila. Sí, 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 sí. Muy perra. ¿No hablaron? Sí, porque Largus agarró esas que parecen como que llevan cemento. No les sabe, Largus, eh. No, Largus. No, Largus. La fui muy raya, claro. No les sé. No, yo fui por dos digestivos para la rutita, pero ya me lo voy a acabar antes de que empiece. Los Chilovskis. Yo voy, yo, yo, yo voy por unas caguas ahorita. ¿Quién quiere? No se puede, moco. Ya, ya, ya. ¿Qué te parece, burro? Haz tú la sesión, güey. No, no lo recomiendo al que lo haga yo, hijo. En cualquier momento se va al internet, güey. Que lo haga el mapache. Yo lo hago, yo lo hago. A ver, hazla tú y a ver qué onda, güey. A ver, yo, yo hago la sesión y te metes tú. Sí, 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 sí. Antes de que nos movamos, antes de que nos movamos. Antes de que se muevan, yo hago la sesión. Sí, 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 ciertamente. Gracias, papachi, gracias. Ya se i, ya se es plana y ya le decimos. Que a lo mejor a mí me está interviniendo la, el FBI, por eso no puede entrar. Eh, ¿puedo entrar más adelante? Sí, 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 sí. Ese internet madriados. El mío también llama de la chingada. No, sí, yo sería güey, ya tardó aquí también. Ahí está la sesión, tú... Ya, mira, ya, mira. Ya, mira. El mapache se llama. Sesión mapache. Sin clave, sin nada. Sí, sí, sí. A ver, cruz, cruz. Cruz, cruz. No, igual me dicen lo mismo. Puta, no, entonces el pedo es... Déjame ver, ¿qué es con el mod? ¿El mod qué? ¿Cómo se llama? Cual. Que descargaste, lo arrastraste, borraste el que tenía, ¿qué hiciste? No, de hecho, lo acabo de instalar los tres, güey. De extraer en carpeta, ¿no? Pero... ¿No te falta el de motores? No, güey, aquí tengo el de motores. Ah, chingado. Pero si nos lo sacaste del RAR. Sí. Ah, chingado. Vuelve a te lo descargar. Bórralo y vuelve a te lo descargar. Aquí está el putito del jesús. Ponle extraer en, y en carpeta Morse, y así la da. Nueva carpeta y... Ah, no, no, no. Nada más se le va a sacar la carpeta. No, porque no se le quita que ese tipo de mape, yo. Se pasa a la lanza. No, 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 no. No, 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 no. Jugarme. Que no, Milton. Saludazos. Hasta Durango. La ciudad a la cranera. ¿Qué onda? Cala con vos, Milton. Es viernes. ¿Qué te creas? Esta noche, güey. Para desvelarnos hasta las 1 o 2 de la mañana. Sin miedo al éxito. Está madrando bien malo. Con chilito limón. Ay, ay, ay. ¿Dónde vas? Vamos a salir de Moab hacia... Hacia Proénix. No sé cómo se pronuncia. Proénix o Poénix es palabra. Finix. ¿Cómo? No manches. ¿Qué? Se me borré el camión que ya había comprado. ¿No lo compraste? No, le di guardaproceso. Ah... Cualquier troque. Sí, 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 sí. Nosotros traemos este porque nos gustó mucho. Te voy a ir en el que ya tenía cargado. Este que yo traigo, yo lo tenía armado con las Lodekin. Con las tolvas, pero de las Lodekin, mira. Para un directo. No se armó y... Y ahorita decidí usarlo. Ya. Le adaptamos el serie 60 del Slap y arriba. Hey, Mike. Mmm. Era full, eh. No, mi copita más puede entrar como él quiera, no pasa nada. ¿Más tiempo? ¿Tienes más tiempo? ¿Tienes más tiempo? ¿Por qué necesitas más tiempo? Mejores actualizaciones, más recientes... ¿Dónde checkaba tus archivos? ¡Hey, Mike! Esa es la de las nuevas, ¿eh, Mike? Dígame, señor. Esa es de las nuevas, ¿eh? Sí, sí, entonces yo sí la veo. No me gusta el Western, viejo. Ahí está. ¿Es el nuevo Western ese que traen? Sí, el nuevo que metieron, 57X. ¿Nuevecito? Sí. ¡Qué guapo! ¡Nada, Mike! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Mira, eliminé los mods, güey. A ver si se vuelvan a descargar y sonar, pero... ¡Pinche cargador! ¡Qué guapo! Si escucha el... Sí, hasta acá. ¡Aca se escucha! ¡Hasta dentro! ¡Ay! Suavecito para abajo. ¡Para abajo! ¿A poco las Lodikin no tienen full? No. Tengo que agarrar el pinche propio porque no. ¿Yo te he entendido o no? ¿Y las nuevas? ¿Las Pesticheras de Cama Baja? ¿La Lodikin Triper o B-Tread? En la otra versión. ¿Estás en tu sesión? ¡Ah! Es que no estoy en la sesión del Moco. ¡Ah! ¡Qué pato, papache! ¡Qué pato! Me gustaría dar la maestría. Le cae igual con Bull. Saludame a la banda. Que anda en disco especialmente el mapachín. ¿Hay día 2? Saludame a Milton, mapache. Vamos changuito ahora. ¡Saludate, Milton! Saludate, Milton. Vamos changuito ahora. Nos manda al mapache, güey. A todos, pero como ustedes no los ubican... En especial, en especial al mapache. Pero aquí anda con nosotros el gran Mike. El rey de los Mike's. El famosisísimo. Porque ese sí, güey, es famoso. La burra panzona. ¡Hijo eso! Sí, 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 sí. Es famoso por esa palabra. Es famosa por esa palabra. El otro famoso. El Agustín Gamer también. Lo mencioné hace rato. ¿De dónde? El mapache, pues no se diga. Y la estrella del directito de hoy, güey. El grande de los grandes. El inigualable Oliver Gaming. Ah, güey. No me deja unirme en la sección. El famoso Oliver Atom. El de los Bulbos. No me deja todavía, güey. Por eso hasta le pongo aquí. Ya, ya. Es el famoso de todos. De todos los más famosos, Oliver. No, es igual. A ver, Agustín. Seis mil pesos. Para que me dedicaras dos horas de directo. A ver, Agustín. ¿Qué le digo? Cuyan, me voy a verte madre. Agustín. Seis mil pesos. ¿Le pagaste a mi compadre? Seis mil pesos. Para que viniera dos horas de directo. ¿Y mi cheque? ¿Cuándo me va a llegar a mí? No sé. Tú todavía no llegas a esa altura de fama, mapache. Tienes que aguantarte. Tienes que hacer más méritos. ¿Qué me di? Más méritos. ¿Y tengo que hacer más méritos? Sí, 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 sí. Que se te extrañe cuando te vayas por siete meses y todo el show así. Haz una sesión tú, a ver qué pedo. Ok. A ver. No mames, güey. Imposible que no me deje entrar, güey. ¿Qué pedo? Está bien raro, güey. Pues eres tú, viejo. Pues eres tú. No, güey. Me tengo que ir a traer a mi hermana. Ya hace unos diez cinco. No mames. Te vengo. ¿Tú me traes? Eh... Te voy a extraer, pero... Haz una sesión, Austin. Pa' ver su parte contigo. Voy, 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 voy. De la greña, dime. Saludos a todos arriba del Cruz Azul. ¿Hoy sí ganamos, Milton, o qué? Vi que estaba jugando con el Juárez. ¿Cómo le fue? Perdido. Pásame la guillilla, porfa. Me dice, tú me dice, ¿cuándo te...? No ha perdido porque... Si no, no hubiera dicho arriba del Cruz Azul. Ja, ja, ja. Dice que error de los mods que no tengo, los que tú tienes... Ah, chinga. No debería decir eso. ¿En cuál? ¿En todos, Richard, o qué? Mira, vamos a tener contigo. Porque, mira, aquí ya estamos cuatro, o sea... No puede decir eso porque... Bueno, sí puede, pero... Pero sí son funcionales porque ya están cuatro... ¡Ya está Toño! Mira, hasta el pinche Toño ya le entró, güey. Y se salió el Mike. Hasta el Antonio Hernández ya le entró. Mira, ese Antonio... ¿A cuál no le entres? El Antonio siempre es bien jalador para los convoys. Ya se fue el Ángel. ¿Se fue este? No, güey. No me deja. ¿Qué pedo? Transmite pantalla. Mira. Milton, 12, por favor. Mames, güey. No es mames. Sí, sí. Te digo que el que la estaba regando es ese que le están tirando carrilla ahorita. El que se fue para la selección. Mira, mira, mira. Ya me voy a unir. ¿Ya estás, Jonathan? Órale. Listo. Te decíamos, güey. Está todo bien. No, somos cuatro. Somos cuatro, nada más. Somos cuatro. Entrale. Ahí sí queda, güey. Ahí se queda. ¿A ti por qué no te deja Zambua? Marca error al unirse a la sesión y no deja... Ah, chingada. Ahí está. Entonces no soy el único. Que al Zambua también. Entonces va a ser pedo del servidor. Ya. No, porque si fuera pedo del servidor. Pero me sale lo mismo también con el Agustín, güey. Porque... Pues bueno. A mí no me dicen nada, güey. No, pero no me dicen mucho. No, pues no sé, güey. Por eso no quisimos meter troque para no tener estos pedos. Ah, pero pues... Ya ves. Nunca falta, eh. Nunca falta. No le movieron nada a la carpeta de los motores, nada. Nada. Fíjate. Bueno, la D, pues nada más fue el único, güey, la D. Para agregar. Ah, pues ahí está. Ah, pues. Por eso no puedo. Pero, ¿por qué no? Si te lo mandé así. Ya modificado. No sé. Pues yo es lo que no sé. No, pues es el único. A ver, métete a la DEF. A ver. Es el mismo que le mandé al Agustín. Es el mismo que le mandé al Agustín. Es el mismo que le mandé al Agustín. Está. El 2 de septiembre, aquí, a las 8, 18 pm. Sí. Fue el West Star. Punto 57, quizás. Pues ese. Ajá. Está todo aquí, güey. ¿Traerán el fix todavía? No, yo no uso el fix. Nah, pues somos ocho y ya andamos cuatro. ¿Para qué quiere un fix? Ya estamos pasayando que no llenamos convoy. Es raro. Mira. Ya, ya. Mira. Bienvenido. Wache, güey. Wache, güey. Ah, pues. No me deja. No sé por qué. Ah, chinga. Fíjate que la burra dice que le pasa lo mismo. Mira. Ey, échale, échale. Hay un servidor que hizo Agustín. Que es el Tx8. Métete ese, a ver si te deja entrar, güey. Busca así, Tx8. Sí, sí, sí. Búscalo así, búscalo así. Tx8. Búscalo así, para que veas. Si te deja entrar. Te va a pasar lo mismo que me, güey. A ver. Bebito fifió y ya, y ya, este, abriste y cerraste el juego? Sí, güey. Sí, güey. Ya está reinicio de la PC. Oye, mi primo ya se fue o qué? Está muy calladito. Yo creo que ya nos ha caído con la tinta porque ya no regresó. Está comiendo. A ver para allá. A ver para allá. Oliver, se supone que tú eras el que tenías que estar aquí, Oliver. A ver para allá. A ver para allá. ¿No había mod de motores? Sí. El serie 60 del Slap Jerry. ¿Qué será? ¿Qué será lo que...? Está para arriba. Si agarraste el West Star, está para arriba. ¿Burra? Sí, agarré el West Star. Ajá. ¿Qué, hijo? Pasa una carpeta de mod y mete esos mods. ¿Cuál es el mod? ¿Cuál? Mod de motores. Por eso, güey. Haz una nueva carpeta de mod. ¿Cómo? Y quita esa carpeta que tienes ahí. No sé. Mándala a documentos, a escritorio o imágenes. Dónde se te pegue la gana, pero haz una nueva carpeta. Porque a veces no sé qué problema tiene que... No sé. El otro día hice esto y... Mira, Richard. Yo te invito a que entres al Discord de Burros Trucking. Ahí yo puse la imagen de cómo va el acomodo, güey. Arriba van los motores y ya luego para abajo no me acuerdo. No lo te pones. 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 Más abajo los rines y hasta abajo el more time. Sintronizando, listo ya. Está actualizado. Todo bien. Entonces motores, doli, rines y... ¡La verga! 3.800 horas, güey. Che, ¿en lo que le ha metido? Al juego. A su mecha. No le hagas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Qué onda tequila? ¿Quién saludo? Tequila. Tequila. ¿Qué onda? Es que no se identifica, pues. Tequila de par... De balde. Acá el tequila es compa mocos. Un 1028 mamalón, güey. No lo usas. Oh, man. Sí. Mejor a mí. Póngame. 1028 mamalón. Le comenté ahorita. La castora. En los videos. No, tú ya eres el teporocho. ¿Qué me conocen? Sí, pues ahí te contesté, pero pues no ponen atención cuando yo contesto. Chale. Chale. Por eso hayas. Que son tus bienes seguidores. No, pa. No se puede. Hijo de... ¿Tampoco el sapo pudo? No se puede. ¿Todavía hay lugar para entrar? Sí. No, mame. No lo podemos llenar. No, viejo. No puedo entrar yo, viejo. ¿Tú crees que no va a haber? ¿Y el sapo? No sé por lo que... No contesta. Oye, a ver. A ver, Agustín. Entra tú a la... A la sesión mía, wey. O tú, sapo. Busca ahí una que diga ponche, wey. ¿Pero dónde? ¿Aquí en disco? No, en el... En el... En el juego. En el juego, en el juego, en el juego, en el juego. En el convoy. A ver, aguántame. Ahí está. Ya se creó. No, vio cerrar el juego. Dije, a ver si cerrándolo y volviéndolo a abrir. Ella también hizo lo mismo. Mira, qué guapo. Mira, qué guapo. Entra ahí. Conche. Aquí quién está. Ahí voy, 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 voy. Aquí está el Agus. No manches, hasta el Copita de Colombia ya le entró, wey. Jonathan Rubiano. Y nosotros no podemos, que estamos más cerca. Pero el mod de los motores lo pusieron en modo de carpeta? Sí. Sí. ¿Sí? Y no le modificaron nada. No, no, no. No, 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 pero ya. Pero es el que te mandamos, pues. O sea, es el que te mandamos. Sí, sí, sí. Eh, pero qué pedo, wey. O sea, tú sí puedes entrar, wey. Ah, chinga. ¿Al tuyo? Sí. Entonces, qué tan bueno es tu internet, Samboa? Ah, pues no sé. Le calamos, pero no muy bueno. Como toda la raza está aquí colgada del Wi-Fi. Yo tengo 70. ¿Cuánto te sale pin a ti, Justino? ¿Cómo me dijiste que buscara tu, tu sesión? 110. A mí me sale 75. Ponche. Ponche, ponche. Minúscula. Sí, todo minúscula. No. Déjenme les presumo mi pin. Pregúntame, pregúntame, qué pin tengo, wey. ¿Qué pin tienes? ¿Qué pin tienes? ¿Qué pin tienes? Cero, wey. Cero. Jajajaja. Ya puedes entrar. Eh, dice, uníendote a la sesión, pero se queda friseada la pantalla. A ver qué me dice. Sí, mona, a mí también pasa lo mismo. Eh, qué guay es. ¿Es tú? Eh, buum. como estás en disco juan para invitarte a carlo para corretear lo vamos a grabar y hacer la sesión en un momento quiero ver si es un progreso el perfil güey el perfil ya te vas a empezar a llevar es como en el 16 hay cálmense pichichivistas arrastradas altaneras porque bien andaban york 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 y que ratlas y que sabe que no nos pudieron ganar el clásico así estamos y tenemos mucho más oye como que te vas a dormir de una bella que me tiran al compa pero ayanda no sé con su voz inigualable a simón dile que no me que no me quiera tanto dile sí 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 el burro güey me recuerda una persona me recuerda una persona que se llama jose lópez tengo 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 un clip donde ese güey hace como burro así literal y güey se está riendo y hace como burro empieza a rebuznar ahí de la nada hey 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 burra es que ese hombre es raro como estaba con la canción de la del sombrero o sea que tanto estaba diciendo que el del sombrero repite repite y andaba diciendo cómo se llama la rola del sombrero y yo y ahí te va a saludar yo porque dejaré chingar así se llama así se llama servidor mocos trucker y así la buscó es que si la busca así la va a encontrar güey o sea la rola se llama línea directa no mames es cobre la chingada con ese cabrón el paso de lanza te amarran en las manos el día del secuestro hágale fixa esa madre para caerle más hambre un saludo a todo el chat del mocos candamos en pendiente aquí vamonos sonido changa chachachanga a la madre se perdió el progreso aquí que pedo La changa Ah madre Ya cambié de perfil A ver Puede ser perfil Sí, sí, es lo que me hicieron Tuve que usar Tuve que usar el pinche perfil de esta PCA De hecho tengo un perfil exclusivo Para los combos No le meto nada Yo sí, pero muy poquito A vender Y sin pedos Ya sería mucha mamada que no me deje entrar aquí en este perfil Sí, pero que está el compillo colombiano Ya le entró Y eso que está lejos Yo aquí estoy como a 700 kilómetros En Colombia Como a 7000 kilómetros Oye Burra Si supiste del avión Que le tronó la turbina Acá por mis rumbos No me dejó entrar De todos modos Que le tronó la turbina Sí Eh, no mames No dejó entrar Haz de cuenta que yo estaba descargando mi camioneta Tenía mobiliario ¿Lo todo qué? No manches Yo estaba descargando la Y de tan fuerte que se escuchó Se escuchó hasta donde estaba Y ya iba bien elevado el avión Le tronó una turbina Salió fuego ¿Y tú el pedido un pasajero o qué era? ¿Era un avión pasajero? Te voy a pasar el Te voy a pasar el Por un mes En una maniobra Oye, mira Guachamocos ¿Dónde venía por ti? Guachamocos ¿Qué onda? Ahora ya me salió otra cosa Dice La sesión de convoy A la que estás intentando unirte Se encuentra al máximo de su capacidad Y nada más son 7 Ah, qué mentirosos, ve Neta, aquí estoy leyendo Dice que se encuentra al máximo de la capacidad Y nada más son 7 ¿Somos 6? ¿Somos 6? O son 6 de 8 Yo tengo 6 diagonal 8 O sea que se admiten 8 Ey, Simón Pero dice que se encuentra al máximo de la capacidad Chale, no le sabes la sesión Yo digo que sí problemas con los servidores No, pues no me deja entrar a mí Books SCS Sí, Books SCS Así literal Sí, tan caro que están sus pitches DLC Sí Qué puto Neta ¿Qué procede? ¿Cómo hacíamos la sesión con Mocos? En vez de que por la compra de uno te den 3 No, por la compra de uno te la cobren al triple Y ahorita el tequila La compra de uno te meten en la verdad ¿Qué procede? A mí ya no me aparece ese servidor, está peor Mira Mocos, ahí te va, eh Por Messenger Tú 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 no me contestas No te crees, ahí te va Yo siempre le contesto a los Messi Si quieres me voy Siempre le contesto a los Messi Pásame en Agustín, es cierto Va cabrón Que se lo pases Ahí te lo paso ¿Y el video? Escribirte al final Escribirte al final ¿No te compras el número 4? No te doy No te doy Tú no te Wayne Tú no has visto Como para que se cayera el avión, güey, no me acuerdo Ah, ¿cómo fue? No, güey No, güey, no, güey No, 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 no Sí, sí, sí No, pues que no, pues El vuelo que llevó ahora le ayudó para llegar al aeropuerto Y aterrizar Pero le quedaba, pues le quedaba un motor todavía ¡Señorita, pare, por favor! ¡No llega, güey! Yo conozco de aviones ¿De qué hablas? Ah, sí, es cierto No es lo mismo que en el juego No, no, güey Obviamente no, güey Obviamente no No es lo mismo que en el juego Que en la vida real, obviamente no A mí esa madre me prende el pinche avión Y ya estoy en su suelo, güey Es que tú no le sabes, güey ¿Por qué? Sí, sí, pues sí Sí, sí, sí Fueron siete años Ah, mira, hasta el Robert ya pudo entrar Cabrón, no manches Mira el Robert que está aquí, güey No, ya me salí y me jugó un poco a War Thunder Dile, me pongo a practicar un aterrizaje forzoso Mira todos los que dicen que no podían entrar Aquí está el Robert Y se está aventando una maniobra en putisas y dos, tres chingadasos A ver, dile, dile que pase Dile que pase el tip que le hizo Ese Robert Por cierto, ¿por qué no le cae Robert al disco? ¿No será? Mucho trabajo Dice que no le caiga No, güey Está el gordo Así estamos bien Robert, Robert, repórtate Uno y media ya No, y es bien No, y es bien I love you to fundillo, Robert Jajaja 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 Mira, y maniobrando así, pero... Como un pinche fulero Pokémon, eh Todo periqueado Ay, pero si méteme en la maniobra, ¿no crees? Jajaja 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 El directo, eh Te voy a quedar en 0 viewer Jajaja 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 Oh, ya no digo nada pues ��, tú te viste eso, lo borramos, no pasa nada Jajaja 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 Lo editamos, lo editamos Sí, ahorita se va a viralizar amigo Editamos ese Le sacamos un TikTok ahí de esa parte Jajaja Bye Ay, a mí también me dicen lo mismo La sexta convoy a la que estás intentando Unirte se encuentra al máximo de su capacidad ¡Como! Ya está al máximo Ya ves, ya ves que no soy el único Ah, no, ahora sí ya está al máximo Ya son ocho Metemos el mod de 150, güey ¡A la madre! A que se meta más a la chingada Le va a tronar el proce al moco, güey Sí, güey No, pero lo puede meter el mapache Oye, qué madre, con el mapache Ya están todos Ya son los ocho Sí, ya están los ocho Ah, bueno, no, pues echenle aquí, le echamos porras Le voy a modular a Callos No, él si quiere Pinche SS, pinche SS Lo metemos, güey Aquí mientras nos vamos en la plática madreada Acompañándolos Eso, claro Esa es la actitud Oye, güey Y ayer, bueno, hace rato me topé una castora ¿Sí? No les miento, güey Era un trailero, güey, que tenía un paño Con el... con la bandera de los guys, güey Y yo me agarré risa, güey No, le tomaste foto No, güey Hombre Estaban en la pañetería, güey Estaban en la pañetería De por sí nos la acaban y luego con esto Ya bailaran Pero la culpa y la responsabilidad Me cae que le tomas videíto y hubiéramos viralizado esa madre Así como han dado el tema de los castores El moco no se hace responsable de las palabras que se dieron en este stream No Oye, oye, este... Mocos ¿Qué es nada? ¿Qué? Y si me hayan violado, ¿qué pasa? No manches Pues nada, ¿te gustan? No, no, no No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una cosa es bromear, pero otra cosa ya... Ah, ok No, es que yo no... Yo pensé, pues Mocos, tengo tanto tiempo Si no ya te haya dicho papacito chulo Pues no sé Yo pensé, pues Igual No, aguas Creo que ya somos lo que estamos y estamos lo que somos, ¿no? O alguien más falta Mocos Mocos Según yo ya estamos todos Mocos ¿Qué onda? ¿Me lo prestas? El troque, güey El troque, el troque No sé, no tengo confianza todavía Jajaja Jajaja Mocos 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 Yo creo que Rony no me tiene confianza Jajaja 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 Ya está, se le sube Jajajaja 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 Jajaja 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 Y Leonardo DiCaprio con su Oscar es tan famoso Chilo Ahí te voy primo Ahora sí está llena, sí, sí, Jonathan Alcanzaste a entrar, eh Condenadote Pinta que trae la salta puesta Para que la vaya bajando, porfa Jajaja 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 Me la robaron ahorita, lo que estaba viajando por todo el mapa del ATF Jajaja Yo vi que el Jonathan ahí andaba revisando los remolques y los mamalones Si le revisas a lo mejor él tiene ahí las luces Jajaja 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 está delante ocupada, nomás tragando lo que ustedes ya saben no, acá se dio una madre y otra, una bolsita, se dio con todo, con un cuadrito yo tan a gusto y tan confiado que vengo que no traigo luz se van a multar por no traer la luz tira le voy a pasar cerca al cuico para que veas de que hay con que ahí viene el combo mira me lo gano y entonces que Bolívar, ya le vas a empezar a caer más seguido o que onda? si wey este si wey, ya lo conozco ya, ese si, ya también ah, ese ya no lo creo yo te pierdes, te pierdes, te pierdes si después de como wey no, es que si, no que se me dejan descansar luego tengo que ir a la escuela bueno, ching una bronca wey este y te dije que ya me salía el control hidráulico oliver? por aquí ando wey ando en impulsora industrial guadalajara y eso que hace o que? eléctrica wey y que hace ahí? soy chofer, repartidor si wey neta pero ya tiene el trucking neto o que? pues si wey o que? un reparto con la bici o que? también wey no copie, no copie, que pateo el rover oíste qué tipo? no le crean a la boli aca la boli ayayay le mandé invitación para el disco no le quiero caer no le quiero caer aca la boli no le quiero caer aca la boli que fue pues? se me cerraron venian el telefono venian el telefono wey no lo veo ahi da, ahi da, ahi da ahi muchacho no me dejo ya me atore wey ay mico es que viene a mi gusto aca la madre ahi ahi vengamos desatorame pues ay te viene muy loco mijo ah esta bien no lo veo tembo que mas? me viene el carro de frente me viene uno de frente no lo veo lo vas a echar el mamalo de encima aca la boli no lo veo 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 esperan esperenme no se no se van tan rápido no 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 aqui venimos aqui venimos vamos a entrar al pueblito que le damos despacio hey tu no eres del convoy tu estes para alla ah ok ya estas chequen chequen ahi que onda ahorita a lo mejor te va a aparecer este eh tu no llevas carga como hay que? como que no lleva? como que no lleva? como no lo trae como que estamos guiados asi que me voy adelante yo aca vi cuando hizo la maniobrita aplico yo tambien vi en tu directo aplicole aplicole ahí se van con cuidadito como hoy buena nochecita ya dijo samboa ya esta mi buen samboa pues no lo pudo que ya le va a hacer? no 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 simon a ir para la otra le dejamos pendiente voy a otro servidor ya cayo otra racita que ya arjo al convoy ya estas ánimo suerte buena noche arre órale órale que onda abriel romero sardillos no se riche yo creo que saliendo del juego pásale pásale oliver pásale y volviendo a entrar yo creo que se presta esa cosa vuelve a salir vaya nos va a meter nos va a meter atrás wey échale vamos con el 36 vamos con el 36 me va saliendo el extenso a mi nos prende nos prende pásale pásale vete puente agustí mete ¡Ay, mi hijo! ¡Mete! ¡Pues te guste! ¡Mete! Inel, Jonathan Rubio irá, 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 irá. Le estoy diciendo que se meta. Y nada. ¡Métete! ¡Métete! No te escuchan. ¡Métete! ¡Castor! ¡Castor! En el AI. ¿Eso bien? ¿Así inventó? Puede ser. ¿Se fugió por una de motor? Sí, se fugió hasta de lo que estaba viendo. ¡Ale madre! ¡Ay, así no juego! ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Y no se escucha el motorcito? Ya es feliz. Ya que no entraban a la sala. Ya que aparecía la sala llena y con cinco jugadores. ¡No! ¡Qué dispadre! ¡Puro dedo! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Puro dedo! ¡Puro dedo! ¡Puro dedo! ¡Puro dedo! a mi se busca entonces esa medida cuando te esta cabrera cuando te hacen pishu pishu ese o que? o el que te enchufan quien sabe ya chocaste mierda yo no he chocado si no hace una vez ay si uy no es que tengo cero de daño entonces cuidas tu si cuidas del mamaleón Joster dice que te diga algo tu que le dices a Joster nada no le puedo decir nada a Joster porque Joster no esta en chat jaja saludos Alejandro luego se malinterpretan las cosas si 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 mejor se lo digo ya cuando platin con el le digo cualquier cosa si ya no el Joster es el mismo que el Faster no este wey son diferentes wey son diferentes Faster es como 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 el Turbo el de la pelicula cabrón quien es el que hace skins de de los de uno Scania el sonris nada que ven era su compilla era wey es 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 compilla retirado como el Oliver si pero el se retiró porque se le madrió la compu si no ella no hubiera todavía se la arregla nomas que no una skin para el cani ya esta hoy sonris aprovecha la oferta y ese no miente si 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 a mi me dijo que iba a ser un hijo y ya me lo hizo ajá no pues entonces si es valedor es valedor por favor y no es el mejor cuidado esas son las buenas amistades de las que siempre cumplen de las que siempre cumplen le dijo como el Stiktok hazme un hijo y el Mike nomas le hizo toma hijo la chingada ay ya se me botó la panza te puras caguamas te puras caguamas te da la leche por la boca ajá esta palabra es purificio la caguama mas bien por eso dije la caguama ay ay oye el mocos ya se le toco la caguama no pues ya te esta chupando eh la caguama la caguama la caguama la caguama el Mike es el el que tiene mal no es que tan previas yo no me malinterpreto o sea yo no me malinterpreto no es que el Chaca es un hijo la chingada quien es ese Chaca el Chaca quien es un bro un bro que le gusta la cancion del sombrero mas lo que es un tijuanense que se cree que es el lucino es un tijuanense que se cree que es el lucino bien bélico diario anda bien bélico agus que este que remo como el que se trae para irlos comprando son mas refrigeradas son tolvas pero esta llena la sala bueno yo yo este yo llevo unas graneleras jajaja tambien llevas tolvas pero granel oye no mas ok opa son tolvas a granel o la tolva es normal ir a irli y i西 no a ver el cuerpo tiene que traile no se weaving oye que rich 00 se ven en bates se me cerro feo oui de lugar ahí nos aguantamos estás de muy rápido no, pero si chocaron en lo que llega la grúa y todo chocaron pero el Oliver ya les pasó y les rebanó medio cofre con el puro remolque el Oliver es como el del video el que lleva una de 53 pies que a huevo le rompió los ejes con tal de pasar un palo era como un poste, un postecito pero como de concreto, metal metal, ¿no? si, güey ese se parece a mi cuando me puto ¿qué? ¿qué dijo, Igor? cuando se ponen sus botas se maquillan y se ponen pestañas ¿por qué me echas de cabeza? no, pues te dijiste de parar a prohibir el por ciento también te vas al centro de Guadalajara me solté un cabrero yo me vestí de reina me puse tacón y con que te plas el parque Moreno si para que foto, güey, te ven le decí, ¿cuánto cobro? el Oliver te lo dice por experiencia así de paga el cabrero porque así consiguió las piezas de su computadora es que pasó de verga el viejo él me pasó el tip y dije oye, güey, soy hombre de negocios, güey y dijiste, de ahí soy ahí verás, ahí verás, este, ya saqué con esa la 3060 y voy por una moto mi primo, ¿tanto así? yo, una KTM esa pero me costó sin caminar pero no hay bronca, güey eh, ya yo entiendo sacando cuentos son los mismos dos meses que tiene desaparecido, güey coincidencia? No lo creo Si, el anexo Está aliento Torito no ha chocado, es lo bueno Lo pongo a Pache No está hablando de Mike Nada más Pache En el contexto El administrador de Mapache ¿Hola? ¿Mapache le hablan? ¿Qué fue? El anexo El anexo, a ver ¿Quién va a tomar el anexo? Buenos días, buenas ¿Qué es el anexo? ¿A qué me voy a llevar el anexo? No manches A mi en mi trabajo Me dicen que si me drogo ¿Qué pedo? Si no me van a llevar la anexo ¿Qué será? ¿Come más cabrón? No, si si trago ¿Qué tragas? Ahí está No, 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 no Esa es la lanesa ¿Con esa anexo? ¿Con esa anexo? ¿Con esa anexo? ¿Con esa anexo? Dile al Mike Que te amanece otra vez Para que la actes Y te pone como vaca La verga Mike Esa palabra está prohibida Mike ¡Oh! ¡Hazme un hijo! ¡Hazme un hijo! ¡Hazme! ¡Hazme un hijo! ¡Cherida! ¡Dile al principio! ¡Dile al principio! ¡Como siempre! ¡Como lo hiciste el otro vez! ¡Tú solo... ¡Tí solo sabes! ¡Tú sabes tus mañas! ¿Qué es lo que te vas? ¿Oye? ¿Oye? Caramba... ¿Estas muy bien? Este batido de tiro se viene frenando bastante ¿ату?¿quién?¿ahora quién? El que viene frente del Yonatan Romano ¿Pues si me vengo frenando por que no liberte a si le pego? Se distrae y se distrae el tirote de la cabeza Hay una serpiente que anda por el bosque buscando un trapo de escupón. Se sorrió. Se sorrió. Es la siguiente a la derecha. Yo pensé que estaba sordiado, loco. Se sorrió. Se sorrió. No, no, no. Llevamos 60 toneladas. Nos dijeron, ahí viene una vuelta. Vayan frenándose. No, no, no. Les voy a llegar a la salinara. Yo tengo consumo. Yo tengo consumo. No, no, cuidas el consumo. Dime que el guachico le hace el mamalón. Pues, el patrón no da. No, no te da el patrón. Y el patrón soy yo. Guachicolea mi propia camión. No te da el patrón, Augusto. No, no me das. ¡Ay! Muy bien. Espérate, espérate ya. Me iba a meter. Ahí, güey. Te metiste, güey. Se está dentro de cualquier camión. Debe ser un específico. Lo que tú quieras, viejo. Pues, se supone que era el Westerstar. Pero, aquí, aquí, este, ya, Mike, ya, este, ya, embatió esa regla. Ah, que me salió. ¿Cómo es cuando dijo que contigo que contigo? Eh. Una bicicleta, si quieres. No, pues, no. ¿Cómo? ¿Cómo vas a estar? Oliver, y hablando de bicicletas. ¿De qué? ¿Me creas que no la ha terminado el pagar? Ah, ¿cuánto te costó, güey? 50. A la madre, pues, que huele, o sea, armas volos, güey. Pues, sí, vuela, güey. Pero yo, yo diario, bueno, vuelo, pero pozoelo. No, vuela pa' arriba, pendejo, ya, viste que te caías, pozo. ¿Te gusta la madre? Shhh, cállate. Shhh, cállate. Shhh, cállate, güey. Vuela pa' arriba, pendejo. Es como papalote, güey. Esos carritos estorbosos, güey. La verga. Ay, güey. Uy, la Belén. Esa, esa era Belén. Uy, como le daba carrilla a la plebe esa. Jajaja. Este hijo de la chigada, la burra decía. Pinche cuatrito, hijo de la chigada. Ay, cabrón. Ya no me acuerdo de qué carrilla le echaba, güey. Ya se me fue, ya se me... Ya se me... Ya se me... Ay, no, 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 no. Qué pedo, güey. Toma. Pues aquí se nos frenó. Se me dió de cabrón. Ay. Se frenó. Se frenó el camión, güey. Eh, laos. Sí, laos. Ya se le mocharon como 10 llantas ahí. Ay, trae 18. Ay, güey. Pues con combustible. Voy a rampear. Ay, ya no lo puede. Déjale bajo una velocidad. Ahí te voy, Oliver. Qué rollo, Agustín. Vamos. Qué, güey. Agustín. Eh. Mira, mira, mira. Dije. Ahí te voy, Oliver. Pásate, Oliver. Pásate. Pásate. Turbo, güey. Mente de turbo o te ayudo a empujar. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Eso, eso. Aquí también es por la terracería. Pues, ¿a poco crees que le puse las 4x4 en balde? Ah, madre. Este pendejo que trae. Pues un cuadrito, güey. Es un cuadrito. Ah, yo la madre, yo lo choco. Por estorboso. No, 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 bus. Por estorboso. Ya, pues, ya podemos cortar. Ya no voy payasito. Por favor. El cuadrito es chocón. No, de marco, güey de la muerte, güey. No, de marco, no. Un cuadrito que vea. Un cuadrito que choca, güey. El cuadrito amarillo, todos los vea amarillos, eh. Ese, güey, sí. Mira, 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 mira. Qué fue eso, Oliver? Puta, pero no, este güey. Ahí está, ya. No tiene rumbo, güey. Mira, 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 mira. Métete, güey. Mames, a buscar que te hizo el carro, loco. Mira. Agu, métete, güey. Pues ya que horas me dices, ya cuando ya voy. Y ahora para que corra más el pinche camión. ¿Qué pasa? A ver qué van a hacer. Ahorita, pues sí. Ya no agarra velocidades. No, por pinches carritos que también atravesaban. Madre de madre, este es la caja. Ahorita es lo grabado. Mira, mira. Te voy viendo, güey. Me encanta, madre. Madre de madre. Camión, güey. Ope. ¿Qué haces allá, Mike? No, no es por la terracería. Ahí está la carretera. Está poniendo a prueba la llanta. Pero yo sí le puse de buena calidad. Y no le puse capuchones para que no se quebraran. Para que vean que los trailers también puedan dar off-rock. ¿Cómo? ¡Primo! ¡Primo! ¿Y cómo le ha ido la venta de los cigarros electrónicos, primo? No, eso no se puede hablar aquí. ¡Jajaja! Jajaja. ¿Qué es eso? Le van a acercar el canal a Moco. Ah, es cierto, güey. No, no, no. Ahí se, güey. Tengo picapieras, tengo picapieras, frenenle, frenenle, frenenle. Bueno, en la venta de los discos del Barney, güey. No, macho, es un carro, un carro que viene. Ay, cabrón. Ya, avisó al moco, os avisó. Mira, 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 mira. Qué pedo. No, manches, abu. Y alcanzó a salir en el directo del madrazón que se dio en el postre de Telmix, güey. Ya, ya, ya. Estoy, dice, dice que vaya despacio ese, güey. Ya, ya, ya estás en la internet. Ya no sirve, güey. No entiendo porque se me juegue. Ya, ya no. Se me juegue. Qué vergüenza que parece que use la 30-60. ¡Hey! ¡No manches! ¡Hey! Aquí me la puedo mandar, la reta esta madre ya no corre. No, ya. Tiene una opción. Ahí quedan los 200 FPS. Esa es chica Había que tenía el poste Si puede ver un poste Le dio Lo quise evitar pero no pude Yo vi que lo agarraste a la mitad del mamalón Mira Tania, saludios Venga busco donde repararnos Tania, buenas noches No puedo cornetear Tania Porque no sirve la cornete Se buggeo No le puse No tengo auto guardado Lo desactive Lo desactive Oye Bu Que tienes corneta? No A caray La que sé a la izquierda La que sé a la izquierda Crucero, crucero enfrente La que hace a la fila La risa de Camriaga pues Ya, ya te llevas. Qué princesita salió. ¿Quién me robó el freno de motor? A mí ya no se me escuche. Alguien se le escuche ya. Se buguea, se buguea. Mita el catalizador, dijo el otro. Está muy caro. ¿Dónde anda? En Estados Unidos está teniendo un día de robarse los catalizadores. No mami. Sí, sí, sí. Están muy caros. Están caros. Y como ya no los dejan transitar sin catalizador a huevo, tienen que comprarlo. Y me decía de cargarse. Está bien fácil tumbarlos. Y como hay un pinche... Si hay un tutorial de cómo tumbarlo. Se meten abajo y con dos putazos los tumban y vamos. A un primo que vino de vacaciones me está diciendo que él es un barro de una Toyota. Dry Doble. Sí. No mami. Me metió en la vergota. Qué chingiza. Sí. Perdón. Irá, irá, irá. Perdón, Robert. Perdón, Robert. Es que no ve su remolque, güey. No lo veo, neta, neta, neta. No lo veo. No lo veo. No lo veo, no veo el remolque. Fíjate, fíjate. Le voy a tomar una captura. No, niese, güey. Qué bien que le querés pegar a mi copita al Robert. Mira, ya, 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 ya. Por cierto, me fíjate que le caiga a mis convoys al Robert. No, 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 no. Fuero de... Fuero de... De whatsapp. Mira. Borra, ¿tú qué? No estás en el convoy. Mira, se apareció el Robert acá. Sí, pues ya mejor lo dejó. Porque nada, me viene... No, güey. El Robert no tiene remolque, el Robert, güey. No, sí trae el remolque. No apareció. No se le ve el remolque, güey. No es malo. Es uno negro con una... Con una calabaza. Se me volvió a mí su vista. Como de jalo, güey. Ah, pues a lo mejor es por eso, güey. Sí, por eso. Sí trae remolque, pero... No lo veo. Por eso no me voy atrás de él. Si no fuera hasta atrás. Para nadie dañar. Espérenme, pues. Pírenme, Luis. No, no los chocas. Mejor ya no te esperamos. Ay, bueno. Pues yo los alcanzo. Obvio. Písale, písale. Dejo el remolque y luego que los alcanzo. Ya con los alcances le pongo otra vez. ¿Cuántas pendejas? ¿Cuántas pendejas se paró medio camino? Pues... Mira que... Y usa la... Y usa esta rotonda para venir al medio de la carretera, ya. Se para, sí. Ni casas hay ahí. Pues yo creo que los pichicarros vuelan por el medio, güey. Me imagino, güey. ¿Le calo? No, pendejo, no mami. O cálale, ve. No creo que haya colisión. No creo que haya colisión. Nada. ¿Qué pasó, Bolivia? ¿Qué pasó, Bolivia? Oye, Bolivia. ¿Cómo le muevo aquí al Z-Modeler? Oye, Bolivia. Sí, güey. Ah, por el que te robó, güey. No, tú. Llevado. Que le decías que su dueña le pegaba. Que por eso quedó aquí. Y el día que te la trajo. Sí le pega, güey. Sí le pega. Por eso no se metió al disco. Ah, ¿neta? Sí, sí le pega. Ya, a ver. Diciendo verdades. No, mira. Se hace que es... Es un... Es un Johnny Deep, entonces. ¿Es el Ross? Ah, sí. Fuera... Fuera de WhatsApp. Al que sí lo regaña a mi pachi. Es al... A un buen amigo que tenemos. Yo he escuchado que algo que lo regañan y feo este. No sé ustedes. Cállate, burra. Pero no, 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 no lo regañan la ñorra. No, no. No, mentira. Lo amenazan. Lo amenazan. Lo amenazan. Sí, lo amenazan el viejo. Ya, está ahí de volada, ¿no? Ya agachando la cabecita. Como la pinche... Como la pinche voz de... Que grito siempre. O sí, Juan. ¿Qué? Ese pobre vato en la diente. Cállate, burra. No digas. No digas. Mira. Dice que pobre vato al que le pega. No me regañan. Somos parte del mundo de los Johnny Depe. Golpeados, maltratados, ignorados. Reprimidos por la sociedad que no nos creen. Esta es la madre. Me Santa. Se oye la leche en su mano. Allá se puede quejar. titled, Julio. Llamé The Ron otra vez. Oh, no. Acá les llamas. Desecho, ¿no, man? Uuuh. Ay, cabrón. No me asustes, cabrón. Oye, Agustín, ni la morra, güey. Fíjale aquí, vamos a doblar a la izquierda, seguidita. 200 metros. O todavía no tienes a Agustín. ¿Eh? Que si todavía no tienes morra, digo... No, güey. Llámame, 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 llámame. ¿Para qué? ¿Para que me regañen? Oh. Oye, güey. Nadie me quiere, todos me odian. Cuando me como un pinche gusano. Pero que sea de tierra para que tenga más proteínas, ¿ves? Pues es Jonathan Rubio, íralo, íralo. ¡Ah, Jonathan ya se pasó! ¿Qué onda con el Jonathan? Le va a tocar descargar ahí, luego, luego. No, pues vamos todos igual, ¿no? Sí, pero él nada más trae un remolque. No, trae los dos. ¿Eh, Jonathan? ¿Dónde va? Yo también nada más traigo uno y voy para el mismo lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ese güey. ¿Era la fila? Peque te lo vi la vi. Perdón, perdón. No, loco. Te voy a picar a la... Que decepción con ese 30-60. Pasa, Loli, güey. ¡Ay, cabrón! Pásale, 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 voy a dar vuelta y me voy a incorporar. Pásale, 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 pásale. Ya aquí, por pendejo, ya me trabé. Ah, como que yo nativa la salutería. Ya está lleno de gasolina. Tres cuartos. Es que los que traemos son muy ahorradores. Yo lo agarré de cero kilómetros. Con la pura brisa, flota. El inyector está nueve, golpea bien, brisa bien el diésel. ¿Pero qué onda, primo? ¿Qué onda, primo? Vamos a dar la vuelta por acá, primo. Ah, pues un día de estos. ¿Para armar algo o qué? Ya saben. La carita de pelis. ¿Para que le caiga, mocos? Sí, 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 sí. Si le caiga. Sí, estaría chilo, eh. Si le caiga. Tú también. Derecha, 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 derecha. Nomás te cuide de sentirte de venirte. Es el único que me ha tumbado, pero... A la burra ya le voy a comprar su boleto para que venga. Pues sí. Sí, pues quiere darle unas cachetanzas, ¿no? Bueno. Ah, ¿todavía te más sientes la cachetadita? Sí. Sí. No se vence, no trae fecha, no trae fecha de vigencia. No trae vigencia. El Fabio lo montaba en la subida. Es nomás tuya, tiji. Qué pedo. El Jonathan tomó atajo, mira. ¿Dónde salió? ¿Cómo? Ah, yo creo que se movió con cámara cero el Jonathan. Oliver, Oliver. Y no nomás vas a hacer tú. Ya te dije quién más. Ah, sí. Ya sé quién, güey. ¿Qué tal, Francisco? Saludazos. Hola, Oliver. No, no. Un poquito video de brazo, Diego. No, no. Es alguien cercano al Oliver. Ah, ya, ya. Saludos a todos los amigos y a ti un saludo un poco... Ay, ¿qué tal, comandante, Francisco? Vamos a tenerle por acá, cordialazos. ¿A los primos o qué? ¿Un paisano mío, güey? No, no sé, no sé. ¿De Veracruz? ¿Quién sabe? Veracruz de Pinocho. ¿Quién es el Pinocho? ¿Quién es el Pinocho? ¿Quién tiene el culo? Oye, ¿qué? Ese, Pedro. Ese, Pedro. Ese, Pedro. No sé quién sea, Rubén. No sé quién sea. Pues el Pinocho. ¿Entonces Pinocho? ¿No lo conoces? Pinocho. ¿Pinocho? ¿Cómo Pinocho? Pinocho de la película, sí. El Jesús Hernández. Ese, ese. Ese, ese. Ese, ese. Anda el Antonio. Anda el Antonio Hernández. Pero el... Ese es el. Jesús, ¿no? Compare de él. Anda el estado de... Azeta. Azeta Corsa. ¿Cuál es este estado en el que andamos ahorita en Proenix? Yuta. Yuta. Yuta, ¿no? No, México, ¿no? No, aquí es Yuta que se me hace. No, y aquí el rato es el tipo de Yuta. Nuevo México, Nuevo México. Sí, sí. ¿México Nuevo? Sí. ¡Cabrón! Es que no veo. No veo. No veo. Sí, pues es que como vinimos un chingo, Robert, venimos cotorreando, pues. El disquillo. ¿Estás bien, Robert? ¿Estás bien? ¿Ya chocó el Robert o qué? No, lo chocaron, creo, eh. ¿Cómo crees? Mira, el Abus. ¿Qué onda con el Abus otra vez, mira? ¿Y ahora qué le va a echar la culpa? A la madre. Va a decir que se le atravesó una hormiga ahí, seguro, en la cartera. Mira, 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 mira. Ay, ese, güey. Es que vio un átomo, güey, y lo activó. Sí, sí, sí. Tenía un protón y se le salió, y puro corrió. Ya, pues, ya me voy a comportar, pues. Ya. Eso dijiste hace rato, güey. Ya, ya no te creo, güey. Ya no. Eso dijo hace rato, pero a cinco minutos iba en contra, y cuateando todos los carros que venían. Yo no sé cómo anda, cómo anda corriendo el troque. Ya el paquete viene malado. Yo sé, yo sé. Bajar el buquito al disco, para escuchar su varonil voz. Ay, ay, ay. No, no, no. Está bien. Que se escuche un desmadre de voz. No sé. No sé. Roberta, escucha. A ver. Roberta. Es muy bueno. Saludos a todos los mocos en directo. Uy, 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 uy. ¿Qué es eso? La chaca. No, 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 no. Chaca. 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 Lo estoy viendo porque anda como Chango con plátano nuevo, ¿ves? Ah, chica. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es que sí me olvidó el dicho, lo hice que rimara como pudiera, ¿ves? Sí. De hecho, de hecho, tengo derecho, ¿eh? Tengo derecho, ¿eh? Si Chango consigue banana. Sí, 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 porque yo, 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 yo lo creí ya. por fin, que Lagos viva tranquilo, gracias a mi o sea, ya se acabaron los días de llorar de andar vagando por las calles y chango tener bananes más bien por cada disco más bien vagando por cada disco buscando amor gracias a mi, entonces, hombre Agustín ahorita me debe un pinche para otro todo, desde por vida, casi hay que poner la canción y así te fui queriendo a diario si, si, algo así salió para el enojón de Lagos ah, chingada, te conocí para el enojón de Lagos ¿cómo Lagos? ¿a quién andaba regañando o qué? yo creo que al patre oh cada quien pues o regañada por el patre pero así ve lo que ya es un édito saludos patrick saludos viejo ay última 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 ah, viejo ah, mira la uniforme quiero saber que eres tú que carrera no me dienten no, no, no tú así como vas vas bien ya, no lo puedo decir aparte ya tengo que llegar ya, para que te cales después de cuántos choques se queman las RTX yo como a los 10 no le diga porque no ya va a querer chocar muchas veces para comprarla para comprarla para comprarla 4080 la 4080 ya voy por las 60 ya va a salir la serie 40 ya no tarda una 2060 una 2080 no juego ni me acuerdo enojón por qué no me acuerdo Rubén no sé no me acuerdo ay, no me acuerdo do you remember porque eres de la guapa yo soy como de esos perros que prima andan rabiosos mira, mira, mira mira, mira la madre, primo que trae ay, shit que anda cagando cuánto a que se voltee en la siguiente curva ahí está, ahí está yo creo que no, Rubén yo creo que no aquí se me afabó el camión, güey ahí está la otra y eso, por los choques eh, por los choques, güey ay, gracias voy a frenar, voy a frenar agua, 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 moco por la garrera bajadita, güey no te espantes no te espantes no descontivar eso, güey no más te venía ojeando pero tiene buenos reflejos es que vi tu acción la mexión va detrás yo me acuerdo que andaba bien o mal siempre, quién sabe por qué alguien debería, andaría jugando ah, tú vas a decir cuando andaba con el JP, ¿no? diciéndose cosas aplíquenle, aplíquenle ya chocó el lagos aplíquenle, aplíquenle, aplíquenle ¿qué? ya, hice un desquicadero acá jamás no, 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 no choqué entonces, ¿por qué estás atravesado ahí en la pista? es que me puse de dos llantas ya hice maniobras evasivas no tienes lucha tú de verlo primera vez que lo veo que van como mole y yo, yo, tranquilo el lagos es el que viene ahí chando de madre y media es que está contento lo entiendo ya te explicamos lo del mono con la banana nueva más bien, más bien niño con juguete nuevo ah, eso, eso es que es lo que yo quería decir pues pero se te vino más a la cabeza la banana es pa'le, es pa'le es que me chispo, tío nada más se vale, me pedo, hombre no te ves eso moco que te vino primero la banana no, 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 no paso el otro se le hizo agua a la boca con el pulidor si está pulido, ¿sabe? Sí, fue cuando se dio trancas con él Sí, sí, aquí viene mi copita Mapache, de hecho, precisamente, mira Aquí el que viene en modo Camuflash de la Sedena Es el Mapache, ahí está, mira Y luego atrás mi copita, el rey de los Mikis Rubén Cordero Saludazos ¿Y por qué dices que soy enojón? ¿Por qué se enojó? Cuando te hiciste palabras con el JP, pues ¿JP? José Lito Ya lo amo Ya lo amo Ya lo amo a matar entre todos Ya lo amo No, ya me perezas para que Ya no hubiera Ni El pedo era entre Oliver y él Porque no sé Se caían gordos o no sé Y a mí también Pero ya Ya me cae bien Porque ya no hay ni perezas Y ya sí Ni amigos ni enemigos Uy, pero ya Pero ya Yo olvido a JB Todos mis bombos Una mierda de JB Eh Es más yo no tengo ni contra nada de él Yo lo hice por andarte defendiendo a ti Así que a la chingada Yo no digo de broma Yo no, güey Yo soy muy serio en las palabras No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué vas a voltear, eh? Al mismo 500 metros Al mismo 500 metros Agustín, 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 Agustín Agustín, Agustín, Agustín Te vas a matar, perro Mira Se me apaga aquí No nos pida No me matas Mira, la olleta se pasó Sí, pero vamos a la entregada Ven a ti, mendigo Frengate Que primero vamos nosotros Te metas porque te arrastro por el motor Te me apagona, no Te descaré mucho el clutch Uy, si me he sentido contrario, güey Mami, no se va a matar Ja, ja, ja Ya chocó a mi compita aquí Jamás Jamás Llegamos, llegamos Hazte pa' ya, Oliver Primero yo te gané Y va a chocar y va a chocar y va a chocar y va a ir nomás, eh nomás, eh nomás Y ya le diste un rafuano a todos los aires, eh nomás Hijo de la chingada Llamo a las sheguls ¿Qué dijo mi papá? ¿Se acuerdan? No El mapache sí Papache defiendame No, no, no es usted solo No, por lo que el otro día escuchaste De lo que hice ¿De qué? Del camión Dile De que, fíjate, tu papá dice una cosa Pero tú vienes demostrando acá en el juego otra Ah, es que acá no, acá no es nada serio Y la neta vengo feliz Estresado Bueno, puedo defender Si no practicas con el ejemplo Ya odiame más, pues ¿Cómo, cómo? Ya me voy con el JB, ¿ves? Nada, tampoco, mocos No se manchen Antes de tocar, mocos, ¿en qué número? En la primera, en la primera, luego pide la puerta Ah, a mí también me tocó ahí Te aguanto Sí, sí, por favor Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Viene, 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 viene Sí, subele, subele ¡Viene, viene, viene, viene! Durándose, quebrándose, quebrándose Quebándose, quebrándose Quebrándose, quebrándose, quebrándose Québrese, québrese, pero no tanto Para que le digan todo 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 enderecele 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 metale metale doble el doli no le digan no le digan nada mocos es el master estoy echándole agua ya no estoy diciendo como si se va no se está echando agua si se va al echar agua viene 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 ah dice el ruben por debajo sigue el doli que ahora no anda al regio da no 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 anda al regio para que queremos un toxico toxico? no tu no bebe se me acabo el aire te soplo? ay dios viene 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 cuanta disponibilidad es que ando feliz como digo un poco te sople porque te vas a mormar cuanta disponibilidad ya ando mormado viene 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 échale 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 el oliver sigue despues del mapache o el rober o el rober se quiere aventar primero oye rober maniobra de ratito de volada rober rober sorprendió el rober sorprendió el rober 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 hoy viernes se vale llevar tarde hoy viernes se vale se vale llegar tarde no viste oh mami lo único malo que te perdiste del juego que rife vean pero se vale llegar tarde no yo la que me quería ganar era la silla gaming esa era la que yo me quería ganar también llegaste tarde oye te deje de que comiera no no haz de cuenta estaba botaneando con el compa y el jale de pura bamba abrí el disco lo tengo desactivado como crees y ya de cuenta en el momento que abrí el disco en ese momento llegó tu mensaje digo no ahorita de volada y apure al compa que ya vámonos vámonos que va a llover ahorita y lo dejaste comer ya va a llover vámonos vámonos porque va a llover no quiero andar en el cal y hay que ir a parar el agua jajajajaja lo pule a los vatos y agarre me viene hecho madre para acá esto voy chivas eso si es compromiso si 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 y tenia rato que no ruteaba que como unos 15, 20 días no ya tenia rato tenia rato que no ruteaba yo mucho más con pues ya ves Ah bueno, con usted el T600 para calarlo pues, de lo que la relea. Pero, pues desde que hayan dado de la GM, pues ¿con quién más? Se va derechito entrando eh. Aquí no me voy a detener tanto porque hay más. Ah déjame abrir un pa' salirme. Parece casa de narcotraficante aquí con tanto retengue. Están todos clausurados en la calle. Es peor. Todos los pinches trailers atravesados en toda la calle. Haciendo lo que se les da la gana. Bien acomodado ahí miren. Pájale para que hay chance de salirle acá. Ahí voy. Estaba abajo del camión. Fui al Oxxo. Ah ok. Sele, sele, sele. Ahí no te pego va. No, no, no. Pasa, pasa, pasa. Ahí está. Gracias Robert, ahí salgo y voy por tu lado. Ándale. Ándale, era el Robert si le sabe. Y yo no. A lo mejor también, pero te vale. No, pues no me maltrates mocos. No siempre soy así. No más soy. No, pues ya te dije que hoy se te perdona, pues. Porque ya dijimos cómo andas. No le quites la ilusión de plátano nuevo, güey. Sí, sí, sí. No le quites la banana. Hoy hay quebrado, hoy hay quebrado. Ahí está. Ahí está. Ay, güey. ¿Vamos a la Oli pero qué? ¿Qué? A las fiestas del rancho. ¿El qué? A las fiestas del rancho. Vamos. ¿El campo un poco? Está lleno, Mr. César. Vamos a la mañana. Ah, cabrón. No, fuera de Cotto. Vámona. Yo mañana te hago chamba, güey. Pues si eres Oxonero ya, eres Oxo. Está bien. ¿Cómo te va? Pues bien, güey. A lo que va, bien. ¿Cuánto es bien, güey? ¿Cuánto es bien? ¿Cuánto es bien? No sé. No sé. No sé qué bien, güey. Ya me voy a dar un socio de Garza la Güera. Oye, pues me dan ganas de trabajar ahí con ese bien. Sí. Óyelo. Porque pagan bien. Yo voy a poner los Oxo allá por... Sí, sí, sí. Y por todo ese lado ya. Sí, sí, sí. Nueva campaña de Oxos nuevos. Ah, si vieras, güey. Hola, Diego. Saluditos. El domingo acá en Perú no habrá luz desde las 7 hasta las 4. Ah, chingada, ¿y eso? No, ¿y eso? Está interesante, a ver, esa noticia. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Lo están limitando o no tienen dinero para consumir o para hacer luz? Acá es con el agua. Sí. De tal día al día no hay agua. Oye, primo. Dígame. Dígame. Aquí, de tal hora a tal hora se va el internet. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo te vayamos cuando no hay agua, primo? Ah, primo. Es que yo vivo en zona bien, primo. Carlos, yo vivo en zona bien. No hay bronca, ¿no? No hay bronca. No hay bronca. Jodido al regio. El regio, sí. Tiene que parar el agua. Por ejemplo, ahorita que está lloviendo, ¿por qué cree que no está aquí el regio? Está parando agua. Está aprovechando el agua, pa. Parando agua. Está poniendo todos los tambos ahí afuera. Puro cotizado. Ah, yo tengo la... Pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. La neta, hoy sí conseguí un... Puro famoso aquí anda en mi convoy. Me tocó la bendición de ser vecino del hospital. El labio, el Oliver. El Robert. El Robert. ¿Para qué Robert ande aquí? No, hombre, qué chingada. Ah, el rey de los migues también, ¿no? Hombre, atropedos. ¿Y para que a mí me encuentren que no ande borracho en viernes? Eso. Yo creo que es nomás porque te alcanzamos a besar. Si no, ya te ibas a ir en pedar. Presiento. ¿No andas borracho, August? No. Ya te dijimos, cuéntate. Ay, el Robert. El famoso, el Robert. Agua, guagua, guagua. Agua, guagua, guagua. ¡Alú! Es que es una chinga trabajar ahí en Estados Unidos. Lo que sea que aquí. Tienes que levantarte desde temprano porque los trabajos están lejos. Empresar. Sí. Sí. Y luego allá tienes que andar a huevo en el carro. A huevo. También, sí, cierto. Es la razón. Es la razón que no entra el Robert. Que no entra el Robert. Y hay veces al disco o al juego. No. No, pero... Pues depende. Pues nosotros estamos aquí en el disco después de las 8, güey. A esa hora ya está en la casa. No, no se lo dejan. Se lo quita su hijo, yo creo. Ah, eso ya es otra cosa. Pero sí, de que es una putiza, es una putiza. Sí. Si... Si aquí una putiza entro a las 9 y llego a las 9 y 10. No, que vergas. Y así conseguí planta, eh. Y ando ganando bien, lo bueno. Gracias a Dios. Eso. Pues madre de mis lujos. Y si andas ganando bien, ¿para qué le andas armando mucho a aquel cabrón? Sí. ¿Por qué? Porque endeudé todo mi sueldo. Chale. Con la gráfica. No. Bueno, sí, pero es cada mes. Y de la bicicleta tengo que dar mil pesos cada semana. Ah, ok. ¿Cuánto ganas mil pesos cada semana? No, gano más. Ah. Pero lo reparte el viejo. Qué buena gente dice. A los niños que no tienen para comer. Mira. Qué mandadoso, eh. El Todopoderoso te va a dar más gracias. Ya sé, güey. Yo ocupo un plato de comida de 135 mil pesos. ¿No me lo puedes comprar? Eh. Un plato de comida de 135 mil pesos. Ah, cabrón, pues ¿qué hace? Yo ocupo un galón de agua de unos 35 mil pesos también. Sí, sí, sí. Cabrón. Aquí hay, te llevo como cuatro mil pesos que aquí tengo. No, pero de la de acá, de la agua de la acá. Él la va a comprar, pues. Yo la compro, no hay pedo. Nada más depósitame. A ver, ahí te va, pues. Uy, uy. Hijo de la chingada. Qué lengua de cabrón. Nomás tengo unos 700. Le va a mandar bolívares a la gente. Los bolívares cuáles son de los venezolanos, ¿no? Sí, güey. Le va a mandar bolívares a la gente. Con todo respeto sin ofender a los bolívares. Ni a los venezolanos. Ahorita que hablamos de venezolanos, güey. Ese, güey. Va un venezolano loxo, güey. Qué bien culo, güey. Bien codo, verga, güey. ¿Y luego, y luego? No le dicen marro, casualidad, güey. No, pues, cojón, ¿quieres? No, hombre. Llega la pinche y dice... Y luego nos dice a nosotros, No, ustedes son bien codo, dice. Dile quién. Dile quién. Cuando entre, dile quién. El vato te va a decir quién. ¿Quién te preguntó? Dile. No me entiendo. Así, güey. Pero diario dice, güey. Cuando llegan. Es que dicen. No, que ustedes son bien codos. Y que sé qué chingadas. Y a un codo, ¿en qué forma o qué? De cara de codo, güey. No, no, no. Que dan las cosas bien caras en el Ox. Dile, dile. No. No, yo no soy workshop. Yo juego con... Con tarjeta gráfica, dile. Y mapache ya se la tiraste a los... A los de workshop. A ver, ese chiste... 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 ¿Cómo se llama? Chiste muy viejo, ya. Muy viejo. Ya, güey. Ve, Lely, cómo se la sigue curando con los de workshop. Pero, pues, ya que cambie, ya que le cambie, viejo. Sin marcas, hijo, sin marcas. Ya, ya que le cambie, ya. Mucho, mucho... Mucha mamada de eso, ya. Como que si sus troques estarían chidos, o sea. Es que la neto, ya, ya, Chile, ya... Ya como que el tema muy hablado, muy seguido. Ya, chulo. Ya, chulo. Ya, chulo. Dices tú, ya, güey. Ya sabemos que nos da lástima, güey. Pa' qué. Sí, sí, sí. Ya pa' qué sin miedo, ¿no? Si se añade. Ya pa' qué, güey. ¿Y ahora qué hacemos, viste? Jugar en Android. Jugar en Android. Jugar en Android. Es lo que sigue. Estoy, güey. No, güey. Falta que los metan en consola. Uh, cuando le metan en consola se van a miar los cabrón. Sí, pero si yo ya juego en pantalla, bro. ¿Qué van a meter esta madre en consola, güey? Sí, sí. Ya salió la consola Steam, güey. Ah, pero, pues, esa cosa qué, güey. Dijeras tú en un, en un, en un Play, en un Play 5, o en un... No, pero, los juegos que tienes en, comprados en tu cuenta Steam, ¿Vas a poder jugar en la consola? Ah, no, pues, sí, pero... Esa madre viene siendo que de cuenta que es un... ¿Te vas a dar todo el libro, o qué onda? No, como de esas madres, ¿cómo se llama? ¿Tú quieres ver, o qué? No, pues tú, sí, como sé, güey. Me fue el nombre, pa'. Eh, güey. No mames, son f... Son mixtas. O chingues. Me van a jugar cada vez. Yo la nota no sé qué rober... Te está juleando. Déjame ver el directo del Mucos. Sí, 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 sí. Que no aparece aquí donde está juleando, por lo menos. Aquí no, aquí. Sí, y se la avienta rápido. También te tocó en el primero rober. ¿Era? 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 Le metió un turbo de reverso. Sí, no, y la primera también así la hizo, eh. Putiza. Digo, bam, 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 bam. Oscar Robe ya la sabe, güey. Ya lo dije que me quedé... Me quedé esperando las fotos. Ah, ok. Ya sabrá qué fotos. Mi máster para el señor Juliá fue Mucos, Papache. Oscar Aztecura. Oscar Aztecura. Oscar Aztecura. Y el Oliver. Ah, chingada. ¿Y eso por qué, Golden, o qué? ¿Por derechos de transmisión de seguro, o qué? Que no les olvides. Pero no transmitías, nada más narrabas hasta donde yo me acuerdo, como por qué te lo iban a borrar. O bloquear. Por la música. No, pero él narraba los juegos de fútbol mexicano. Pero no los transmitía, nada más los narraba. ¡Su madre! No desparpajó. O se me es raro que se lo... Se lo bloqueara. No retransmitía, eh, la imagen. Oye, Oliver, y si te conté, güey. Me querían robar mi Facebook. Un ruso. Un ruso me quería robar mi Facebook. ¿Otro ruso? ¿Qué te pidió a cambio que le hicieras una rusa? No, no, no. Güey, no te miento, güey. Que ya van tres... Pero primero promételo. Pero primero prometo. Sí, 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 sí. Es de huevo esto. Sí, te lo prometo. Te lo prometo, sí, sí. Mira, güey. Te lo prometo tú, Agustín. Ándale, ya te creemos. Sí, sí, ya te sí. Ah, sí, sí te creo, güey. Ya van tres güeyes que me dicen que ya le quieren robar el pebo con un piche ruso, güey. ¿O qué traen con los rusos ahora, güey? No sé, piche ruso. Ya vio. Entonces se andan metiendo los objetos. Se andan metiendo... Nos bloquearon todas las cuentas del canal. El dedo, más bien. Está muy raro eso. No, me da cura, güey. Un amigo, güey, le chingaron el Instagram así, güey. Un ruso, dijo un ruso. Ah, y ahorita que dices de Instagram me gackearon mi cuenta uno del río de Caneiro. Y empezó a seguir un chingo de gente y no se lo pudo quitar porque es un puterismo de gente quien sigue. ¿Qué pedo, güey? ¿Quieres que están los rusos con nosotros o qué, güey? Que somos mejores que ellos. A ellos sí les cayó la guerra, a nosotros no. Un poco sin palabras. ¿Todo bien con ellos? Nomás México anduvo de metiche y chismoso, pero nunca le cayó ni una bomba. El final de Moco no es responsable de las palabras ni... De ninguna de ninguna. Gracias, Andrés Manuel. No pertenecemos a la OTAN. Donde quería Estados Unidos que perteneciéramos. Sí. El final de Moco, creo que... Tampoco se es responsable de eso. Tampoco. De cabrón. Ningún comentario político. Ningún comentario sobre nadie. De hecho, para monetizarme, me piden que diga que no hablo de esas mamadas. Puta, mira, vaya mal. Eso de... ¿De eso? No es político, es de guerra. ¿Cómo crees que se hace en la guerra? ¡Chole! ¡Chole! ¡Chago! ¡Chole! Pues cómo se hizo la guerra de pasteles. O la guerra... A pasteles. La guerra de cristera. La guerra de cristera. La guerra de cristera. No era política. Era inglés. Los muebles. Era inglés. Era inglés. Era inglés. Era inglés. Era inglés. Era inglés. Es increíble. Sí. O la guerra de cristera. ¡Chole! Sí. Es increíble. Sí. Ya está para campeón de Fuleo de Fule. Tú. Es campeón de Fuleo, Robert. Ya te anda quitando la... Ya. Ah, sin pedo, ¿sí? Doctor, no me acuerdo, no me acuerdo Doctor Strange Ay, si no me acuerdo, no paso No, es que estoy buscando unas canciones en inglés Doctor sabe que... ¿Qué canciones, güey? Nomás no me puedo acordar, porque son... Son canciones en inglés Taralela, taralela, abrojamos la C O chifrala No, chifrala Nunca las he escuchado yo Se ve tan fácil iniciar con ese doble trailer Pero lo intento y me es difícil Tienes que practicar Jonathan, tienes que practicar Yo llevo dos años y aún así no sé Tarambroso A ver ¿Cómo la vas a encontrar si nunca la has escuchado en tu vida? O sea, es como la morra bonita que nunca has visto en tu vida viejo La va a encontrar en cualquier momento Echala Oliver Ya Hay que dar la esperanza Porque acuérdense que... La esperanza me era el último ¿Dónde estás, hijo de tu...? ¿Dónde estás...? Vente a invadir... Este, calle, mapa chifra, irnos acomodando, aquí no Vale Vale, chifre, güey Oye, güey ¿Dónde estoy? Oye, Moco ¿Qué onda? A mí no me dio la opción de culiar, güey Ah, no chingués No me dio, güey No le sabe No, no me dio, güey Está bloqueado, güey Ay, hijito No le sabe, no me dio el comando, güey Está bien, quítate entonces Porque viene un... Un güey para manejar El maestro, güey No, un güey para manejar Ah... Cállale para acá Cállale para acá, Robert Para ir, este... Haciendo la línea aquí para la bot... ¡La madre! Me dio la puta Ay, cabrón ¿Tú dónde te tocó, Agus? Aquí es donde me estoy acomodando No sé si va a ser... Más fácil Cuando está el viejito, ¿no? Ahí limpiando Sí... Es mero Pero traes este plegios Se te va a hacer más difícil, ¿ves? No te digo Eh... Cotorreo ¿Dónde está esa cosa verde que no la veo? A mí no me aparece Se me buggeó el cuadro Ah, chingado, ¿cuál cosa verde, güey? O el icono este que está en el vuelo ¿Para entrar a descargar? Pues no Ah, chinga Pues... Voy a entrar y voy a descargar porque la neta no lo veo No... Me voy a salir rápido Pues sí Si no... Si no te aparece Te juro que no me sale Eh... O sea, el Jonathan Rubiano ahí está exactamente arriba de él Ah... Arriba del Jonathan Rubiano Sí, donde está el mero... Las llantas de delante del cofre Ahí, ahí, ahí... Poquito para atrás, poquito para atrás O sea... Esa huevo, ganada Ahí... Ahí está, ya te debería marcar No, no me sale la... ¿Cómo crees? Opa No le sabe No le sabe el siguiente Y... Yo 1800 Órale Yo 1300 Libres Pero... En realidad ganó como... 2000 y Feri Pero me quitan un putero de mal Bueno... No plebada Me retiro Ya tú... Ya voy Yo sí viejo Órale pues No te toques a la escuela Oye, luego cuando decidimos que sí te deje ese pinche madre jugar Sí, sí, sí Haz un perfil nuevo burra ¿Eh? Haz un perfil nuevo entonces No, güey, no son los perfiles Porque me metí con el TPC El TPC puede jugar bien con los plebos y no... No veo por qué No veo por qué No veo por qué También metí en otro, güey, ¿no? Tampoco Un... Ahora que esté... En el PC Llego a Strupping Te voy a pasar un perfil ¿Ojo? Sí, qué necesito ¿Y me vas a invitar? No No 10, 10 Muy rápida Sí, sí, sí No voy a invitar a nadie No, tú ya no ocupas clases, no ve Tú ya, 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 tú ya vete a la carretera a trabajar Sí, güey Se la venta rápido del compa, Robert Eh, no, parecía que... Como que ya se le estaba saliendo el sopillo ahí Que había que ir al baño No, 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 ni lo tuyo, cómo no Sí, no, Robert ya anda en otro... En otro nivel Con Robert no compito en otro concurso Voy a perder Que me pasen a otra categoría Sí, 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 sí Es como Lagos Está Robert y Oliver... Falta Lagos Y falta... Mi compita... Jonathan Rubén, ok Bueno... Ahí nos echamos otro día A la vez 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 Suerte la... Suerte la... ¿Quién se va? ¿Quién se va? Yo, Mike No, espérate, para la foto Uy, te tomo una foto, tío Porque... ¿Quién te tomó otra cosa? ¿Quién te tomó otra cosa? Ya se fue mi señora Mi señora... ¿Anda o qué? Uy... 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 Anda contenta que te gane a la señora Tininini 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 La pinche señora A la primera señora Que yo le quiero Quien se entrega a mí Quien se entrega a mí Quien se entrega al Stalmar No todos los días tengo al Mike aquí Tengo que aprovechar hoy Tengo que aprovechar hoy Quiero pinche celebridad Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que hacer un café Y me voy a dormir ¿A poco duermes? ¿Tengo que tomas café? A mí se me quita el sueño No, oiga, yo no Joran, que chido Me tampoco No, fuera de Wazzap No se me quita el sueño Ya pues ya te puedes retirar Y tomar la foto Eh, esta veo el carro nuevo Se te matieron Western En línea Western Western Está bueno Nomás no puedo encontrar las canciones ¿Cuáles? Son unas en inglés, compa mocos Ah, estaba narrando un partido Cruz Azul y Juárez con imagen Pasó todo el primer tiempo En el entretiempo Nos eliminaron la cuenta Y estamos en proceso de recuperación Ah, chingue ¿De Doctor? ¿De Doctor? ¿Qué dijiste? Te había hecho promoción Y había recomendado tu directo Y todos le íbamos a caer aquí a terminar ¿Por sabe qué? No me acuerdo No me acuerdo Creo que sí, he escuchado unas canciones No me acuerdo Es como un Cascadia Este carro que... Pues ni tan fiebre Robert Porque nadie peló este troque Y la gente está bonito Es como un Cascadia viejo Pero nadie lo peló Pues por el camarote Pero el frente es diferente El mismo copete con Cascadia El frente es diferente El frente sí Sí, sí, sí Por eso digo Nadie lo peló pues Pues... Vieron metido un T-800 Nah, pues muy difícilmente Pues ese ya está descontinuado De producción de la Kingwood Un W1 de 190 mil Ya ni me lo diga compa mocos Ya ni me lo diga compa mocos Ya ni me lo diga compa mocos Que eso me... Me entristece Pues sí, cualquier cosa Pues no van a sacar un troque Que te he descontinuado ¿Verdad? No Muy difícilmente Ya viste la... La camioneta Hablando de camionetas Un Wagon... Un Wagon... Un Wagon... Sípa La Wagon... La Wagon... La Wagon... La Wagon... Sípa La Wagon... 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 Por más que busco unas canciones No me aparecen Más de la mitad del convoy Cuando salió pa' todos lados Le daba fotos pa' donde te hicieras Pues sí, pues cuando salió Era porque todo el mundo Lo quería dar publicidad Yo lo usé como a la semana Cuando salió Y ahorita pues porque el Copa Este... Oliver este... Le latió y dijo Ah pues este... Y yo ya lo tenía armado Porque lo iba a traer en directo Con unas tolvas De la... ¿Vas a editarlo Oliver? Lo de King ¿Eh? Vas a editarlo Pues ahí está haciendo Una base independiente Entonces fue más como una coincidencia Oh... Pues sí, lo voy a editar Porque se ve bonito Sí Sí Le voy a echar... Le voy a meter mano Pero... Le voy a meter otros Bumper we Compagos Ande Pásenme las canciones Que usted ha escuchado De las... De la... De la artista que yo estoy buscando Por favor Es... Peter... Peter Anguila No, no, no Peter Anguila Peter Anguila Peter Anguila Peter Anguila Es mi hermano Peter Anguila Es mi hermano Es mi hermano Peter me la... Si se me puede pasar una lista Por favor Compagos Voy, espérame ¿Por qué no lo buscas en YouTube? ¿Y por qué no lo buscas en YouTube? El mix de Peter Anguila A ver si ahí la... No estamos buscando eso Un... Unas canciones en inglés de... De doctor... Es una... Es una... Doctor Peter Anguila Doctor Peppers Doctor Peppers Doctor Peter A ver, dámelo mejor Creo que sí Más o menos A ver... A ver... Es que es muy fácil eso Creo que sí, doctor Peppers A ver, a ver... Pero... Lista... Doctor... No me acuerdo el nombre de las canciones que necesito Mix... Doctor... Doctor qué? Alván... Dre... Psiquiatra... House... Milagro... Trapula... Chapatín... Silva... Deseo... Prats... Son... ¿Cuál doctor de todos, güey? Un... Un... Doctor... Doctor Tricks Brown, me imagino Estoy buscando así... Canciones en inglés... De 1902... De 1902... El doctor es para ti Película... Doctor... Doctor qué? Doctor García... Podrían ser... Ahí está... Sí, sí, sí... Menos manches, Mike Doctor Pepper, aquí hay un Doctor Pepper, güey A ver... Creo que sí se llama... No manches, a pesar de que choqué... Excelente... El doctor Chapatín, güey... Hijo de su... Jajaja... Mmm... A ver... Ahora... ¿Qué falta, güey? Nada más el Agus... Ah... El Toño... El Toño... El Toño... Suadito Toño... Ánimo, ánimo... A ese Toño le encantan las Petras... Ya vi que siempre trae Petras... Se quiera... Y le pregunto... ¿Dónde va el... Dr. Chapatín? Dr. Pepe... ¿Se quiera? Y le pregunto... ¿Dónde va el... Dr. Chapatín? Dr. Pepe... Es un concierto en Cypress Hill... Ay Agustín... ¡Ay Agustín! Hazte la media vuelta... Ah... ¿Ariel ha nacido aquí? No aparecen aquí... Cuidadito... ¿Para que quepa el Antonio? Robert... 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 Robert no dice nada... Ni por siquiera... ¿Qué rollo me volé? ¿Qué rollo me volé? ¿Qué rollo me volé? ¿Qué rollo me volé? ¡Ay! ¡Ese rollo me volé! Hasta me aparecen los capítulos de los centros... Mándame un saludo por el Sibi, Robert... Saludito, saludito... ¡Ay! ¡Lo voy a grabar! ¡Vamos, boli! Este pinche saludo se va a hacer famoso en TikTok, Instagram, Facebook... ¡Pues cálleme, Robert! ¡Cálleme! Aquí están congeladitas y bien frías, la pinche cagua... Invítame... Por algo me dicen... Que por ocho... ¿Te necesitan ni dos cartoncitos de todas las que te hacen? ¿Ha robado un día en tres días? Pues... Yo puedo decirles provecho... Alcálmate, Eric... Si eres bueno... Ya... Ya llevo tres, mi... Robert... Y tres cartones... Y de la buena... Ah... De volada, de volada... Mándala por Facebook... Stuart... MC Hammer... Mándala por UPS... Porque quebró... No, si vieras, pinche Agustín... La bodega está llena de... Pura cagama de la buena... De antoja... Pues no más antojas... Ja... No, y cuando la metemos al cuarto frío se congelan, güey... Es sabroso... Es sabroso... Y pa... Ja... Eh... Cuarto frío no más está un... A tres grados, güey... Uy, hilo... No más... No congela... No, pero... Te está a otro cuarto, güey... Ah, tampoco hay otro... Eh... Ah... Ahí está ahí dos, güey... Va a tener dos cuartos del frío de esa madre, güey... Es que... Es que ponemos la... La cerveza en otro lado... Y la... El producto en otro lado, güey... Como llega y encaja la cerveza, güey... Me parece Antonio Aguilar... Ahí está ahí está... No puedo... ¿Qué te gusta? Barrio Dale Ah, que cosas Estamos esperando a Antonio Antonio, Antonio Nos vemos Nos vemos Andale Mike Gustazo, descansale Mike Mike, Mike de la selva Mike, Mike de la selva Y ahora Oliver ahí te dejé mi canal O ahí te voy a ir Para que le caigas Ahí está Claro, la reflexión fue hoy Entonces O que crees que dijo el monco Que banana nueva Yo como Con chango, con banana nueva Eso eh No, no Le cobré caro al monco Ehh Se hizo algo Pero valió la pena Valió la pena Mira el lago se va bien contento Va dormir con sonriso Voy a dormir con la risa Con los ojos abiertos va a dormir Con los ojos abiertos Jajaja Jajaja En la isla No se si sea esta Es pintor Tu Princes No Jajaja No pues No, esto se tiene que tomar foto No, esto se tiene que tomar foto Oliver y si alguien se ha unido a tu disco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, besense ¿Qué? ¿Qué están poniendo en TPC? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No recuerdo esas palabras también No, es que la siempre me importa tener... Robert A ver Robert, a ver un dato Uhhh Tranquila, jeje ¿Y por qué no? Dejaba entrar los demás ¿Oy? ¡Oy! 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 No sé Robert, no sé Ya ves, el Ponche no pudo Y tampoco el Zambuán, no sé Pero yo creo que Era bronca de ellos porque Bueno, Agus abrió sesión Mapache abrió sesión Y no... No tampoco podía entrar Yo se me pudo unir A la sesión de la burra Lo que se me hace raro Ajá Está raro Está muy raro Hola, soy nuevo... Ah, gracias Copita Te invito a que te suscribas al canal ¿Eh? ¿Eh? Si quieres hacer una letra Personalizada, manda de 10 pesitos para arriba Jajajaja 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 Jajaja Jajajaja Jajajaja Las donaciones no me ayudan mucho Pero son una motivación Para continuar el contenido ¿Ves? Es para seguir mejorando mi contenido No sé cómo pero es para Seguir mejorando el contenido Jajajajaja ¡Ay, no! ¡Ay, hijo de su hijo! ¡Qué pedo, Agus! ¡Ay, no, no, güey! ¡Ya te espantó el burro! ¡Ah, pichado! ¡Dígalo! ¡Si le saben, Agus! ¡Gracias, Agus! ¡Gracias! ¡No más changa tu banana! ¡Porque yo no la quiero! ¡Gracias, Agus! ¡Vamos a dar Robert para que se vea un picuado! ¡Nah, si anda feliz el Agus! ¡Nah, te digo que ya me lo gané de por vida! ¡Gracias a la acción! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, pichado! ¡Sí, sí, sí! ¡Al menos ya cooperó para pagarle al Oliver! ¡Ah, ¿quién va? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, son seis mil, güey! ¡Seis mil pesos por los derechos de traerlo acá al canal! A ver, cinco mil pesos, a ver si se pueden vender. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, joder! ¡Alcanzas tres mil pesos por los derechos de traerlo acá al máximo semanal! ¡A ver si se me dio un poco, sí! ¡Mándalos! Es más, si mandas los cinco, güey, me compro la treinta... ¿Qué es? ¿Treinta y sesenta? No me deja. ¡Oh, qué chafa, güey! ¿Qué se ve? ¿Cómo ves? ¿Qué es? Yo pongo el cinco y yo pongo el resto y la compro, güey, chingues. ¿Ya tú pones los otros ceros? Yo nomás te pongo cinco. Ajá, ¿y yo pongo qué? ¿Ocho? ¡Uy, está en la actualización y panca móvil, pues, con razón! ¡Uy, qué chafa, nadie sabe! ¡Toros seis mil por cada directo en que ando! ¡Sí, no! ¡Sale caro traerte acá! ¡Pero vale la pena el desmadre, ¿no? ¡Hijo, no! ¡Se arma perro, güey! ¡Ahí va, ahí va el Toño, mira! ¡Echa el Toño! ¡Echa el Toño! ¡No! Oliver Gaming... ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Lo bueno es que la empresa no estuvieron complicadas para hacer la maniobra. No, es bueno. El Robin es el... El Oliver es de los Rines Perrones. ¡Sí, sí! Y hay otros mejores, de hecho. Es una versión free que por ahí andaba, pero él tiene otra versión PB. ¿Ya no lo moviste a los Rines, Oliver, o qué onda? ¡Sí, güey! ¡Ya le puse nuevos Rines, güey! ¡Uy! Te mando un mensaje al Discord, güey. Al Discord, güey. Digo, al WhatsApp. Ah, ok. Que te mandó un mensaje el Robert, dice... 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 Ya lo vi, güey. Ya lo vi, güey. Compartar... No, pues es que esos son PBs, pues. Son PBs, esos Rines. PBs, sí, sí. Eso literalmente sí son PBs. Te lo mostraba, pero no puedo decir. Y los bajaron de la World Show. Dice... Voy a subir los otros. Voy a subir los otra vez, güey. Porque los bajaron, güey. ¿Ah, sí? No. Eh, no sé quién los bajó, güey. De repente... De repente me dijeron que los habían bajado. Y que se ve que chingados. Chévas. ¿Por qué tienen los World Shops? No lo tenía nadie. Ya lo habían bajado. Lo voy a ver a subir los Rines, güey. Es unos chingones, güey. Bueno, ya no los... Nomás me dijeron, güey, que para que no te las tumben, que para que no les pongas ni un nombre típico, güey. Como Alcoa o así, ¿no? Sino que les pongas mamaditas.com o algo así, güey. ¿Ves? Que ahí era un tipo, es para los que subían los mods. Eh... Sí. ¿Por qué no ves esos Rines en mi carpeta de Mox Pinchiboli? Sí, qué pateo. Luego, luego los mando, güey. Los voy a subir a la World Shops. La grapa. Ahí está, ahí está. Ya quien se suscriba, ya chingó. Nomás avisas para suscribirnos antes de que te los tumben, ¿eh? Porque... No, ya no vamos a por eso. Sí, pues los voy a subir, güey. Que no, no se agüiste. Organizamos a la banda para que haya una suscripción masiva, ¿no? Mira, el que le mande 50 pesos al moco, se lo dio gratis. Ahí está, ahí está. Ahí está. No, pero otros. Porque ahí todavía no estaba el... Esos no valen, esos no valen, abos. Eso no valen. A rato vas a ganar casi 500 pesos, güey. A ver, muchachos. ¿Quién quiere un mod de Rines mamalón chingón? De mi compita Oliver. Más de 50 pesos ahí al Super Chat. Y van a ser suyos. Son nuevos del año nuevo de paquete, ¿eh? Como los de Sábado Gigante Internacional. Así. Así. Qué más quieren, o sea... Más fácil. Híjole, es imposible, chingado. ¿Dónde más van a conseguir unos Rines originales del criador mamalón? Que traemos en exclusiva después de casi dos años de perdido. O de pérdido. No sé cuál sería el término correcto. Ay, ay, ay. Ah, entonces... Pueden ser suyos aquí en el canal del Mocas. Mapache. Nah, sácate, mapache. Tómala al Robert, güey. Que sí los quiere. Ay, qué. De 10 dólares, ¿eh? Y shit, el Robert dijo, toma changa, para que no anden ahí con su presión. Los que son bolobajes. Qué mole. Cabrones. Ya, que son 200 bolas. Son 200 bolas, tienen que regalar ahorita cuatro. No, no, esos son exclusivos para el Robert. No, mapache, no. Cada quien que mande los suyos. ¿Y si le van a mandar, Moco? Te va a ser rico aquí, Moco. Sí, pues, ya el Robert, güey. Con la mano en la cintura dijo, toma changa, chica, chica, brum, brum. Mándame esos rines que ya los quiero usar, así casi te dijo. Ahorita me pruebo. Eran metitas. Y ahorita, la neta, no les he hecho nada. Lo voy a poner de día para que se tapen las orejas, ¿sale? Ya les metí cosas de nuevo. ¿Ah, sí? Ya le hice una rina semblante. Gracias, Robert. Gracias. Esos rines no ocupo comprarlos, ¿eh, pinche boli? Sí, hey, hey, hey. Ah, para el Robert son una grapa. Sí, 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 sí. Ay, ay. Tiene derechos, privilegios, ¿no? No, pero sí lo voy a subir allá al Steam, güey. A ver, y lo voy a subir gratis para que no paguen por otros rines feos, güey. No mames, güey. Sí, 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 sí. Estos son hechos por mí, güey. Para tener para los combos. Ey. Bueno. Y hechos en Blender originalmente por mí. Ya, ya, ya. ¿Qué? Chingón. A ver lo que tiene licuadoras, jeje. Ah. ¿O está lleno de... No? ¿También el de Tony? ¿Licuadoras? ¿Qué le llaman licuadoras? A los filtros de aire, ¿no? ¿Qué son las licuadoras? Sí. ¿No es donde se mueve la salsa? No viste, cabrón. ¿Te acuerdas que él es colombiano, güey? Ah. Son los estrobos. Ah, los... 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 Los lines, o las coño. Ah. Los estrobos. Ah, eso le llaman licuadoras. Ah. Ah, qué robo. Ah. Ándale, Rubén. ¿Quiere los rines? Manda 50 pesos, Rubén. Viste, cabrón. Jajajaja. Sí, le llévalo, barato. Ya vamos a cerrar el mercado ahorita, eh. Va barato por docena. Aprovechen, aprovechen. Mira. Aprovechen que vamos a cerrar el mercado ahorita. Pueden mandar de 100 pesos para que tengan acceso a dos mods, ven. De 150 para 3 y 200 para 4. Mira. Ahí le veo una oferta. Ahí está. Si te llevas los pares de pares de rines ahorita, en menos de 5 minutos, van a ser 50 pesos. Ahí está. Pero si pasan más de 10 minutos, van a ser 500 pesos. Ahí está. Porque están caros. Son pinches rines caros. Además, aunque no los usen, ustedes manden los 50 pesos. Chinga eso. Puede rato que le manden mil pesos al moco. Chinga tu madre. Ay, ay, ay. Alón, digo, me podías hacer droga. Es el millonario. Oh, sí. Eso. Ay, ya se metió este para la foto. Mira, el Juan. Literal, llegó para la foto. Se metió para la foto el compita. Pobre mi compita, Juan. Estuvo todo el rato en el directo esperando que alguien se saliera. ¿Quién se saliera? Ahí está. El Mikey. Ah, el Mikey, sí. Salió Mikey, mira. Ay, qué dolor. Mira. No, con esto. Ya quedó el de la foto para la portada de los compones. Hace rato subo los rines al workshop, así que pongas el pendiente. Voy a poner un hombre bien pedorro para que no se den cuenta quiénes son. Dale. Pero ahí hay espacio, moco. Sí, pero no, porque estaba el Mike. Estaba el Mike. Entonces el Mike no, porque con él éramos ocho. Igual para el que sigue lo organizamos con el fix. A ver qué pinches madre se hace. A ver si es cierto que el fix, sí, que el fix, sí, que el fix. Ahí está. Sí. Para más que busco sacar. Pero sí, ya la guachamos. Ya pasaron sus cinco minutos. No quisieron aprovechar la oferta. Ya si quieren los rines después le van a costar 500 pesos para que se les quite. 500, güey. No me entramos. Sí, Juan, tú no vas a entrar hasta la foto. Pero ya, mira, pues vas en el siguiente directo donde ponga foto de portada, ya vas a aparecer tú, carajo. Y no les estoy cobrando la fama que les doy, eh. Andan mis fotos, carajo. Sí, sí. Mira. Para que veas, para que veas, para que veas. Los hago famosos, yo. Los hago famosos, carajo. Ahora sí, pues lo voy, chamos. Pásenla bien, pásenla bien. Buenas noches. Hasta la próxima. Adiós y todo. Cambio. Oye.